Es que ya, güey. O sea, yo ya estoy harto. O sea, no es negocio. Ah, bueno, ya entiendo rápido. Yo entiendo rápido. Yo entiendo rápido. Ah, bueno. Ya, ya. Deja de rascarle. Esta vez no tengo ningún problema. Ya está. No es. No es, güey. Ya. Algo que nos quieres compartir. No, no. Nada. No, nada más. Ah, bueno. Pero entiendo ya más rápido. Algo que no te haya funcionado y que te rajaste. Ah, un chingo de cosas. Un chingazo de cosas. Un chingazo de cosas. Oye, pero por eso. Porque nos habíamos quedado de que eras ya community manager de con tu esposa y de que organizabas a las señoras bonitas hace mucho tiempo y de que ya la habías terminado. ¿Ya lo terminaste o sí? Sí, ya. O sea, es un año, güey. Sí, sí me acuerdo que no te había dicho. Pero es que era terminar eso o terminar el matrimonio. No, no quieras. Es que por eso preguntaba. No quieras desviar la conversación. No, no, no estoy desviando nada, mi amor. ¿Por qué te vestiste de mujer? ¿Por qué te vestiste de mujer? A ver, ¿quieres decir algo de eso? ¿O no? Pues sí, pero qué puedo decir. ¿Cómo te sentiste? No, no, es para una promoción de la radio, pero ¿cómo te sentiste en tu interpretación fémina? Es que sabes que yo tengo un pedo. Sí. Mi problema es que desde siempre yo he dicho que nada me puede ganar a mí. Así. Bien. ¡Muy bien! Entonces. Con razón te animaste a vestirte. Sí, claro. Entonces. ¿Y luego? Yo siempre he hecho eso. Me reto a mí mismo. Nadie, nada me puede ganar a mí. Nada me puede ganar a mí. O sea, nada me puede ganar. O sea, ¿cómo me voy a atrever? Voy a hacer. Ok, ok. O súbete a un escenario. Hazlo. Me encanta, güey. Tienes que hacer. Hazlo. Bueno, o sea, métete a nadar con los drilos. No te pegas. No voy a matarlo. Quiero morir. Pero dentro de lo que cabe. Dentro de mis retos profesionales. Te lo voy a robar. Mis retos profesionales. Pero podrás hacer cosas también así. Nada me gana a mí. Pues es que esa es mi clave, güey. Así llega donde estoy ahora. Así siempre. De que mañana vas al aire. Sí, nada me gana a mí. Nada me gana a mí. Vamos a hacerlo, güey. Esto. Nada me gana a mí. Oye, es que tenemos que hacer, güey. Put. Sí. Siempre y cuando lo quieras hacer. ¿Sabes la última que sentí con los escenarios, con este compa? Ahora que nos invitaron a los de gobierno. Para conducir a mí. Tampoco me gusta porque yo estuve mucho tiempo en los Unidos y odio estar en los escenarios. Odio, odio. Entonces, ¿para qué vas, estúpido? Porque nada me gana a mí. Dame pues mi dinero, estúpida. Nada le gana, pero cuando le van a pagar, güey. Como las tapús. Como las malditas tapús. Te lo juro. Te lo juro que hasta en eso, como tú dijiste, me ves gallito. Como no me gusta, aunque me ofrezcan, dije. Y la pienso, digo. Qué bueno que dices, güey. Ya para que no aguas. Qué bueno que dices para no contemplarte. Sí, sí. Pero nada me gana a mí. Y lo voy a hacer. Sí, pero si no te gusta, pues me hubieras dicho, güey. Pero es que es no. No, 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 te lo digo un buen pedo. Es que sabes que, es que aguanta. La madre se le acabó el jale. Vale, valió madre, güey. Es que no me gusta. Pero cuando estoy arriba, ya digo. Ah, ya, güey. Lo estoy disfrutando. Ya cuando termino y me pagan ahí, digo. Ah, güey. Estuvo chido, estuvo chido. Cuando estoy arriba. Cuando estoy arriba es de que. Ay, güey. Traía mucho pedo con eso. De que hay mucha gente. Está fácil, güey. De nosotros. Se me llena la cabeza, güey. Entonces, como a mí se me llena muy rápido la cabeza. Desde siempre me puse ese hack. Nada te va a ganar a ti, güey. Dale, dale, dale. ¿No te gusta porque te da como miedillo? Sí, porque me sigue dando mucho nervio cuando me pongo enfrente de gente. Cuando entro a los hambreados, cuando entro al aire, me da nervio. Entonces, sí. ¿Te entra la de nervios? Sí, nomás. La nerviuda. La nerviuda. Oye, ¿y qué te iba a decir? Siempre me decía. Entonces, ese es mi primer filtro. O sea, de que. Ay, güey. Sí, mon. Mucha gente me da mucho miedo. Y luego ya. Y ya estando arriba, riájale, güey. Pues ya digo. Ah, esto ya es lo que siempre he hecho en mi vida. Vamos a dar. Sí. Y ya. ¿Y qué? Pero cuando me pasa eso, siempre me pongo en la mente. Nada me gana a mí. Vamos a dar. ¿Y no te da vergüenza vestirte de mujer? Nada me gana a mí. Ok, perfecto. No, sí, fíjate, sí me da vergüenza, me da vergüenza así intenso, güey. ¿Qué es intenso? Maquillarme, tacones, todo así un travesti. Un travesti a mí no me gustaría yo verme así. Muy intenso, muy intenso. O sea, de disfrazarte, de muy disfrazarte. Y siento que también ese disfraz que estoy así dando, también me hackeo yo de que es de chill, güey, es de desmadre, güey. Tranqui, tranqui. ¿Te acuerdas cuando yo me hackeo? Yo me hackeo de mujer y salí en las redes sociales vestido de mujer. Sí, que te agarraste las chiches. Ajá, ajá. ¿Para qué te disfrazaste tú, güey? Para hacer un clip. Hicimos un sketch ahí en la radio de que yo era una conductora de noticias. ¿Te acuerdas? Ajá. Sí, que está muy guapa. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues yo hice ese clip. Ajá. Cállate, idiota. Bueno, entonces yo, y ya salí vestido de mujer, pero no, sin problema. Y a mí eso me ocurrió. Yo fui el que lo produje. Güey, Sergio Mayer ha sido diputado, senador, stripper, actor. Salió en una novela, la fea más bella, vestido de mujer. Güey, a mí no pierde ningún respeto, güey. Ese güey es pinche colmillazo. Es que no es de... Ajá. Sí, sí, sí. O sea, güey, es entretenimiento. Sobres lo hago, güey. Es que no estoy dudando de mi hombría. La licenciada Pamela Juanjo de Omar Chaparro. Igual, igual, igual. Sobres, güey. Sí, fíjate que a mí no me causa tanto peor. Es que no estoy dudando de mi hombría. Tú ya estás convirtiendo en otra cosa que no es. No, es. ¿Eres joven tío? No, es hombría falsa. No, hombría frágil. Hombría frágil, menta. Sí, masculinidad frágil. Listo. Masculinidad frágil. No, no es eso. Sí, sí, sí. Pero te verás muy bien, güey. Sí, con eso me chico. Sí, es eso, güey. Porque si no, no te daría coño. No, no, no. No es eso. Es de que estoy haciendo yo solo el ridículo y nadie está ahí conmigo. Todos van a estar bien papis con sus playeras bien peinados, güey. Y yo voy a ser el único piltrafa. Este, ¿cómo se le llama eso? Sí. El patiño. El patiño, güey. El patiño, güey. Entonces, eso me puede un poco. Eso sí, hay que decirlo. Sí. No es masculinidad frágil. Me calo un poco en ese momento ser el único patiño de que todos bien perrones, bien guapos. Y yo así con todo de mujercita. Pero si sabes. Y don Mario Besares. Si sabes que al final de cuentas ese sería. Es el que cae más chido y el que emociona porque ahí está don Mayito Besares. Claro. Yo sé, pero es como el punto de eso. Nada más de que. Masculinidad frágil. No. Porque puede hacer con todo. Puede hacer que vístete de. Oye, te aseguro. Ponte esta botarga y es como de. Te aseguro que sí. Pues que todos se pongan botarga. Te aseguro que sí te dijeran. Sí, yo sé que estoy mal. Vístete de vaquero. Sí, ¿sabes? Un disfraz. Sí, te vestirías. Sin pedos te vistes de vaquero, de albañil, de constructor. No, porque me pasaba lo mismo con las botargas en mi anterior trabajo. Quiero ponerme porque no, pero van a estar ahí porque era de trabajo. O sea, si acá te pidieran ponerte una botarga para un video, para un cotorreo, sí lo harías. Sí, claro. Así como ahora lo voy a hacer y no tuve problema. Masculinidad. No, porque si tuviera masculinidad falsa, déjenme decirles, no me pondría mi peluquita, no me pondría mi vestido, que es así ampon, ampon, ampon. Lo que sí es que te ves bien grotesco con peluca y labios pintados, güey. Yo la vez que te vi, sí, yo sí, se te atojó, no, güey. Sí decía, güey, no mames, qué pedo con este, güey. Así como en la sesión de Wendy Guevara. Sí. Ahí la viste. Exacto, como en la sesión de Wendy Guevara. Sí, sí, me da un poquito de... De cringe, de cringe. De cringe, verte así. Bueno, vayan a arroba la poderosa 107.7. Si quieren ver a mi tazancito. Disfrazada, disfrazada. En el Tic Tac. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Nosotros somos los... ¡Ambreados! Yo soy el Baby Duarte y aquí está el Gallo Galván. ¿Qué pasó, Baby Duarte? ¿Qué pasó? ¡Ambreados! Y en este lado está... ¡Ya pasó, mis chiquitos de oro! Pregunta seria. Pregunta seria. ¿Les gusta más con invitado o sin invitado? Y es jueves, sin invitado de historias. Eh... Es que mira, cuando hay invitado... Me siento más cómodo sin invitado. ¡Ah! Hijo de tú, tú. Sin invitado. Hijo de tú, no más... A mí se me gusta que hay invitado, güey. Cuando hay invitado nos sentimos más flojos. Sí, lo... Ajá. Porque el invitado tiene más palabra. Sí, está platicando. Está dando su speech. Y nosotros nada más preguntando. Simón. Y es más de flojera. Un poquito. Es como que estaré escuchando, haciendo preguntas. Es más interesante. Y aquí estamos... Exacto. Tienes otro conocimiento. Y se está hablando sobre algo muy específico con un experto. Entonces, como... Ah, está perrón. Pero la neta... Pero la neta estar aquí con otro, uno de los tres es más divertido. Se pasan más rápido. Y es como que tú estás hablando también, güey. Sí, sí. Ahí. Se me hace más cómodo. Sí. Pero se me hace más interesante con invitados. Con el invitado. Sí. Es que, bueno, pues vamos a tener próximamente un invitado muy chido que tú tenías... Ah, no. Este güey. ¿Cuál es ese güey? El de la Ayahuasca. Ah, sí. Y a Julián Álvarez que nos prometiste. Y a Julián. Ya. Sí. ¿Quién más? Ya nos habías prometido. A la mole. Ah, sí que... No, ya quién sabe. Ya pasó. No, y ahora que ya están tan canceladas, quién sabe. Vino aquí al rancho, pero sentimos que no es muy, muy... No, no te digo que yo... ¿Viste que en Zapopan nos cancelaron? Sí, claro. Yo intenté comunicarme y no, güey. Ah, sí, le escribió. Fue así de... ¿Con quién? ¿Cómo se llama David o cómo se llama? Ni en visto, güey. Sí, es David, ¿verdad? Sí. No, güey. No, 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 no. Ni en visto. Y luego ya por ahí otro compa que tengo me dice, no, güey, es un pésimo momento para... Específicamente para él. Claro. Porque ahorita están, o sea, están cuidando todo y están saturados de todo. El mundo quiere entrevista, todo el mundo quiere plática, todo el mundo quiere una declaración, todo el mundo quiere algo. Y como este güey es de la mole y de Adrián... Sí, 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 sí. Su camote. O sea, es su manager. Su manager, su manager de los dos, de los dos. Y de David. David es el manager. No, no hay forma, no hay forma. Radar ya tiene guardia de seguridad, ¿vieron? ¿Qué es eso? El trabajo que hace Adrián Marcelo en la calle. Radar. ¿AM o cómo se llama? ¿Radar qué? No, pues nada más se llama Radar. Hace, hace reportes y hace preguntas con los niños y un chingo de interacción. No, ¿qué es eso de Adrián Marcelo? Sí, sí, pero ¿qué tiene? Ah, que ahora que ya salió a trabajar de nuevo, después de la casa de los famosos, ya salió y ya trae un guarura. Sí, pues claro. Sí, va con seguridad. Entonces ya todos los de Monterrey se estaban quejando de, uh, no, pues es que tiene que tenerlo, porque ahora ya... Ahorita, ahorita por el desmadre que hay en torno a él. Y de que hay muchas chavas feministas que se lo quieren futear. Sí, sí, sí. Y se me hace poquito uno, ¿eh? Sí, a mí también. Un bicho loquito ahí, güey, que de repente... Sí, la verdad, sí, para todo lo que causó el güey, sí. Pero ahí te va, le va a pasar como a plátano. A plátano fue un antes y un después del chiste de la, de la, ¿cómo se llama? De la guardería. Sí, después del chiste se hizo DJ. Tan antes y después que ahora ya es DJ. Ahora es DJ, después, antes es comediante y ahora es DJ. Es DJ. Sí, en TikTok transmite. Todos los días, güey. Todos los perros. En TikTok que estás transmitiendo. Y no hace stand-up, o sea, no hace chistes, no sé. No, hombre, nada más habla con la raza y se pelea. ¿Tú qué, güey? Tú qué, güey, ya deja el micrófono y empieza a mezclar sus cosas. A lo mejor se manda saludillos, güey, así. Manda saludillos, pero está mezclando. Eso sí, tiene un set de perros, güey. Muy perrón. ¿Y cómo crees? Y a veces cuando se pone también en su casa, en la playa, que se ve bien perrón el paisaje, en el mar atrás. El güey, porque ya funado y ya no le funcionó más. Y como que es su entretenimiento, güey. Esa es su distracción. Y a veces son las 2 de la mañana y tú estás ahí escroleando, güey. Y ahí está el güey. Sale. No, no, no. El normal. Normal. Sin plata. Pelón. Sin plata. Pelón. Ah, ok. Y ahí está. Pero sí, el equipo parece que está manejando un pinche avión, güey. Oye, pero para ahí. Antes de empezar con las historias. Ok. Este güey, quiero que le... A ver, no. Quiero que... Espera. ¿Cómo era lo que te iba a madrear? No, en la mañana de que... Este güey, las guardaba cuando ya estemos acá. En la mañana. Guardar cuando esté gallito. Ese güey dijo... Porque le gané. Que no le iba a ganar, que no le iba a afectar a Adrián Marcelo el pedo de la casa de los famosos. Ese güey dijo. No, al contrario, menso. Yo fui... Tú dijiste... Ustedes dijeron, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Y tú dijiste, sí. Sí, le va a afectar. Va a perder marcas y la marcas. Ah, bueno, sí. Chingazo para ti. Si te creas, perdóname, mamacito. Perdón. Sí. Pinche güey, tú que dijiste. No, güey, no le va a hacer ruido. Al contrario, más marcas lo van a querer. No, yo nunca dije eso. Cancelado. Va a ser bien famoso. Yo nunca dije eso. No, no, no. Y tú también dijiste. Sí, yo también. Ahora va a llenar todo. Yo, hoy que estuvimos platicando en la mañana, te dije, güey. Ya valiste madre. Este, Adrián Marcelo nunca ha trabajado con marcas, güey. No hay pedo. No necesita marcas. Cancelados dos shows. Donde sí le dieron un madrazo fue en los shows. Y cancelado en percepción pública de todo México, pinche pederasta. Si quieres, cancela esto, pero me vale madre. No creo que, no creo que, no creo que tanto, güey. Güey, has leído el comunicado del gobierno de Zapopan, Jalisco. ¿Por qué lo canceló, güey? Violencia contra la mujer y pederastía. Sí. Toma eso in your fucking face. Pero no creo que, es que, güey. A ver, a ver. Adrián Marcelo tiene un fandom y vive de su fandom. No vive de lo que la gente alrededor de, fuera de su fandom, hable de él. Ya se le fueron dos shows. Sí, pero eso fue porque se los canceló el gobierno. Bueno, vamos a ver. Porque los shows estaban llenos, güey. Primer, primer task. Sí, sí, sí. O sea, ahí fue porque el gobierno se lo canceló, pero en sí. Es que también se de poquito, güey. Ya viste lo que publicó. Se iba a formar. Estás como con tu hermana, güey. No, güey. Pero es que los, o sea, los shows seguirán llenándose, güey. Vamos a ver, güey. Mientras no se los cancelen. Vamos a ver. Se los van a seguir cancelando. Y él le dijo la mole. Ya es momento, hermano. Lárgate de ahí, güey. Nos están viendo, güey. Vamos a valer, madre. Nos están dejando la pobreza, güey. Totalmente, güey. Mira, Iván La Mole hace 10 horas. 10 horas, ok. La comedia en el futuro se va a tener que consumir en lugares clandestinos. Clandestinos. Atrás de un noxo con un vato que te diga que vas a querer. Me queda Teo González. Tengo un poco de norteño. O quiere algo más fuerte como un brincos dieras. Para hacer comedia en México. Ahora resulta que nos tenemos que esconder. Esto ya es como un delito. No, nada más que tu brother se metió a un programa donde, güey. Donde se metió en una atmósfera a la que no pertenece. Y triste porque sí nos caían muy bien, la verdad. Y eso nos caían muy bien. Es muy guay trabajo. A mí me sigue gustando la comedia de las 100%. No me hizo absolutamente nada de ruido. Y ese es el problema. O sea, que al millón 600 mil que lo siguen, no le hicieron ruido. Y él con ese millón 600 mil la ha vivido. Y cada vez, él lo ha dicho, cada vez que yo me meto en un problema, o sea, crezco más. Pero no han sido odiados por medio de México. Y ahora ya son odiados por medio de México. Güey, Carla Panini, Tache, Platanito, ABC. No mames, no digas nada de los niños, Tache. Espero que no llegue allá. Espero que no llegue a ese nivel. ¿Cómo que chistes de niños, mamón? Espero que no llegue a Panini. Porque si no... Yo no creo, no creo que tanto. Yo tampoco, yo tampoco. Yo no creo que llegue a esos niveles. A Panini no, a Panini no, pero... Hace una semana decíamos que no era capaz de... Pero así están los tachados. Decías que no era capaz de... Ni a Panini ni a Plátano, güey. Si a Plátano se tuvo que... Una plaza importante, mamón. Están los tachados, acéptalo, güey. Pero Plátano se tuvo que ir del país, güey. Ni siquiera, ni siquiera Tangamandapio. Zapopan, güey. No mames, una plaza bien perrona. No, pero Zapopan... Cosmopolita. Zapopan, cancela cada rato. No canceló también el show de... ¿Sabes qué? Eso solamente va a pasar en Zapopan, güey. Vas a ver. O sea, el gobierno de ahí le encanta treparse a esos mames, güey. Con razón tu hermana, güey. Te quiere jalar los pinches pelos, güey. Todos aquellos... Todos aquellos que estén en contra de Adrián Marcelo, sépanselo. Me caen gordos, güey. Me caen gordos. Este güey va a ser como la religión de Maradona. La Marcelona. Y nada, güey. Adrián Marcelo terminó odiándolo un día, güey. No, y Adrián Marcelo. Y ese güey... ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? Oigan, les pedimos historias de cuando metes la pata. ¿Como Adrián Marcelo? Sí. ¿Como Adrián Marcelo? Sí, güey. Digo que sí. ¿Metidón de pata? Digo que sí por la lana. Voy, hago mi desmadre y metí la pata. Al cabo, no pasa nada. No tengo nada que perder. Sí. Toma. Al nuevo. Ok. Entonces, gracias por el videíto. Recibimos muchísimos comentarios de jajaja. Jojojo. Sí, les gustó demasiado. Les gustó demasiado. Saludos a nuestro compa El Macho. Que, ah, se rifó con ese personaje de mujer. Lo iba a hacer el Tarzán, pero se aguitó. Porque tengo masculinidad frágil. Le dijimos a nuestro compa, el que sale en el video, al Macho. Le dijimos, ¿qué onda, Macho? Necesitamos un talento, pero andamos buscando una mujer oaxaqueña. Pa' pronto se soltó el pelo y ya quedó, güey. Y quedó él y en contra nada. Mujer oaxaqueña acabándose de levantar. Ahí está, amiga. Así, güey. Con su chinazo. Ay, no. Ahí vamos, hermano de leche. Ahí vamos pa' allá también. Y nos mandaron historias de cuando hemos metido la pata. Ajá. Así es que vamos. Así que comenzamos. Así que comenzamos, tío. Yo, usted le. Arráncate, chiquito. Dice, empezamos con la masculinidad frágil. Me separé de mi esposo después de siete años por infidelidad de parte de él. Ojo de pausa, 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 pausa. Sí, sí. Así es. Así empieza la historia. Es que no todas las historias, historias, no todas las historias empiezan a ver una vez. No, no, no. No, ahí te va. Lo que está chido es que todas, todas, güey. Todas. Hoy todas dicen anónimo porfa, güey. Anónimo. Anónimo porfa. Por eso no vas a encontrar ahí ningún nombre ni nadie la va a cagar. Muy bien, muy bien. Pero sabes que cuando es anónimo es porque algo bueno trae. Sí, no, no, completamente. Es porque cuando quieres esconderte de algo, ya está. Me empezamos. No te vas a... Cada que me interrumpen otra vez. Vamos. Por ejemplo, tú no te vas a poder esconder de cuando te desiste de mujer en frente de tus hijos. No. Porque van a ver ese video. Van a estar ahí el clip, sí, claro. Nah, pero ahí no hay tan. Y cuando seas don pastor supercristiano. Pero ya me he vestido de... Ya me vestía, ¿no? Y... No, no le afectó al de contra el machete. No, cuando se lance de candidato. El de control machete, ¿cómo se llama? Don... Pato machete. No, el... ¿Qué hizo pastor? Beto machete. Manuel machete. No sabemos, güey, lo que vas a decir. Es que el vocalismo... Bueno, uno de los integrantes de control machete... Güey, si sabes, raperos groseros, pelados. Ese compa, después de un desmadre, decidió hacerse pastor, güey. Cristian. Entonces, es que siempre está el argumento de... Hoy me arrepiento. Sí, le pasó el efecto Daddy Yankee. ¿O quién era el que... Sí, pinche Daddy Yankee, ¿verdad? Yuri. Bueno, cada que me interrumpen empezamos de nuevo, ¿eh? Unos pendejos. Me separé de mi esposo. Ahí se los dijo, perro. Pasó, güey. Dice, no díganme. Bueno, total que me separé. No menciones mi nombre. Me vestí de mujer. Me separé de mi esposo. Un cagadón que dice. Un día... Y casi me rajaba. La ter metida de pata fue verme vestida de mujer. Andaba solicándome a mi jefa que ya no. Sí, güey. No mames. Ya estuvo, perro. Ya estuvo. ¿Cómo va a envejecer ese pedo, güey? Sí, güey. ¿Cómo va a envejecer él con ese remordimiento? Es tú, perro. Y es tú. Yo como quiera no tengo pensado cambiar, güey. Sí, pinche de madre. Está bien, güey. Sí, claro, claro. Güey, el otro día me llamaron la atención en el colegio de mi hijo porque llegó y dijo, dice, él dice como para decir chin, dice, chinga tu madre. Cabrón, güey. Dos de kinder. Historia verdadera como todas las que contamos aquí. Llegamos, güey. ¿Dos años, dices? ¿O cómo? Segundo de kinder. Segundo de kinder, güey. Y entonces, él para decir como chin, como se cayó algo, algo tranquilo, güey. Ni siquiera es un desmadre. Ejemplo. Se le cae una gelatina que llevó de lonche. Voy a inventar, ¿no? Así. Chinga tu madre. Se cayó la gelatina. ¿Qué carajos? No mames. Entonces, él le dice. Yo no mames. Le dice la maestra. Le dice. No digas eso, Javi. Que la madre que es eso. Chinga la madre, Javi. Pinche niño pendejo. Pinche niño, güey. ¿Quién fue el cabrón que te enseñó esas pendejadas? Entonces. De chat y por delante. Sí, güey. Es decir. Es que mi papá dice chinga tu madre. Yo por eso digo chinga tu madre. Porque mi papá dice chinga tu madre. Todo eso lo repite un chingo de veces. Y le repitieron. Riii. Sí, güey. Sí, sí. Te mandaron a hablar. Junta, güey. Sí, junta. Directora. Servicio social. Psicóloga. Todo ese pedo. Con el yo chido, güey. Y yo les dije. No, pues discúlpeme. Ya no voy a decir maldiciones en frente de él, güey. Entonces. Firme aquí, aquí, aquí. ¿Cómo sabes? Sí. ¿Te hicieron firmar? Sí, güey. Sí. ¿Y por qué? Te hacen firmar una carta compromiso, güey. De que tú te comprometes. Porque si tú sigues diciendo en la casa maldiciones. Y tu hijo lo sigo repitiendo. Tu hijo va a decir maldiciones. Y si te comprometiste, ¿qué va a pasar? Y si te comprometiste. No. Nomás cagadón. Otra vez. Es como decir. Señor, le dijimos. Y este vocabulario. ¿Qué pasa el castigo? Pues lo pueden sacar o lo que sea. ¿Neta? Pues nomás pásanos los nombres de usuarios para bloquearlos del canal, güey. Porque si no. No, no. Es que ese vocabulario no va en una escuela y ellos tienen la razón, güey. No, total. Yo nomás quería ver hasta dónde escalabas y. Sí, sí, güey. Si sigue diciendo esas palabras. Imagínate que diga más maldiciones. Claro. O sea, más fuertes. Entonces trato de ya no decir maldiciones. Ese se me sabe. Pero trato de ya no decir, güey. En la casa. Ajá. Sí, en la casa. Entonces yo dije, güey. Es que si soy yo así, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, sí. Es tu personalidad. Es mi personalidad. Entonces no. Arrastro. Es como lo de Franco Escamilla. Arrastra con eso mi vida, güey. Y estoy dispuesto a pagar el precio. O sea, no llegué y dije. No, en la casa no decimos eso. Eso. No. Sí, güey. Así es mi tarjetito. Sí me vestí de vieja. Claro. ¿Y dónde le firmo? ¿Y dónde le firmo? Que ya no me volveré a vestir. Sí. Sí, güey. ¿Por qué crees que no me quiero hacer tan religioso? Porque ya sé que tengo cola que me pisen. Cuando entran a los podcast de Ambiados. Güey, para mí. Para mí. Que vean a este compa. Por eso también es anónimo. Para mí no tienes cola que te pisen, güey. Un poco sí. No, güey. Es que sí. Para mí. Para esto humano. No, pero es que para ti no, güey. Por eso, no. Porque eres un demonio. Por eso. Entonces, ¿quién es el amor ahí, güey? ¿Yo? No los juzgones, güey. A la madre, güey. Mira. Baby, es el camino. Mira, así. Ay, tan hermoso. No mames, sí. Sin juzgar, güey. Pues sí, güey. Tienes toda la razón. Desafortunadamente. Tan hermoso. Vente de este lado, güey. No. Acá estamos de chile, güey. Acá nadie te juzgará, güey. Mírame, ira, ira, ira. Mírame, ira. Te harán sentir bien, güey. No te harán cohibirte, güey. Sí. No. O sea, vas a estar bien, hijo. Vas a estar bien. Un 50-50. Muy bien, mi amor. Y el ying ya. No menciones mi nombre. Ya, ahora sí. Se los dije, perros. Me separé de mi esposo después de siete años por infidelidad de parte de él. Él se fue a otro estado quedándome con mis dos niños. Dice, cosas raras de la vida. Me quedé sin trabajo. Me tuve que mover al estado en donde que él me había ofrecido renta. A ver, otra vez. Dice, me tuve que mover al estado que él estaba porque me ofreció renta y gastos hasta que me acomodara en un trabajo estable y acepté. Vente para acá, chiquita, que a pesar de que siete años no nos hemos viste, vente y yo te doy renta y en lo que te acomodas en un trabajo. Te doy renta y riata. ¿Y de qué son las historias, güey? Ah, ya me tomé. Te metió las de patas. ¿Por dónde viene el putas? En lo que me acomodara con un trabajo estable. ¿Y qué creen? Acepté. Todos los días buscaba reconsideración y me pedía perdón. Era detallista y eso me encantaba. Tenía comunicación con un chico siete años mejor, menor que yo. Probablemente dice, yo avicemos. Es que está bien, aguanta, güey. Es que hay que darle el acomodo. Un chico de siete años menor que yo. Ok. Ya habíamos quedado en una noche de pasión sin compromiso. ¿En dónde? En el estado. En el estado ya estaba con su esposo abandonado. Me regresó después de siete años en el otro estado. Ya estaba en otro estado con todos los chiquillos, pero ella ya tenía un chico de siete años menor. Ok, vale. De edad, dice, y habíamos ya quedado de echar pata. Llegó el día. Echar pata es muy bonito. Sí, sí, sí. Muy de pastor. Sí, sí. ¡Hombre! Nah, güey. Un día yo te lo dije, güey. Si está en el odo, güey, tú le escupes. Dice, pero... Así es. Así está, maldito. Así está, maldito. Llegó el día. Dice, me fui. Llegale bien, llegale bien. Aquí lo esperamos. Permítanme, ahí va la palabra. Palabra del sueño. ¿Quieres que te ayude, güey? Llegó el día. No, sí, nomás que auxílame con eso. Llegó el día. Me fui. Dice, me fui idioma de todo. Ofreció renta y gastos. Bueno, ya voy a saltarme eso porque creo que no es importante. Ahí les va. Llegó el día. Dice, me colló como hace mucho. No me lo hacían. Al llegar al departamento, el cucaracho, o sea, mi ex, llegó con flores y mariachi. Me pidió una vez más la oportunidad. ¿Y qué creen? Acepté. No, mi hija. ¿Con el de siete años? No, no, con el esposo. Después de que venía con el siete años menor que le había puesto la chinga de su vida, güey. Cuando llegó a la casa, el esposo ya le esperaba con rosas y con flores. Y ella venía con la almohada en la cola, güey. No podía ni sentarse. Quería volver bien con ella, el expareja. Pero ella ya venía bien atendida. Está bien. Pero ¿qué crees? Cuando él le ofreció, dijo, ay, sí, acepto. Sí, porque el otro era un palo. Exacto. Pues ahora, vemos, vemos. Y acepté, dice, tuvimos la relación. Y ya sabrán, medio se había lavado en casa el colágeno. ¿Se había quedado en casa o algo así? Me había lavado en casa del colágeno. Así que hice. Ah, o sea, sí, 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 se había bañado, güey. O sea, le dieron su chinga, le dieron, se me dieron a la lavada. Ajá. Y me ha sido la idea, dice, tenemos tres meses juntos y estamos felices los tres. No, no, mames, no entienden y más. Sí, y es que está bien fácil, mira, ya vamos a, vamos a dejar. Déjame te lo explico, déjame que el pastor te lo explique, mi amor. Cuando Tarzán dice, está bien fácil, ya va. No, no, sí, sí, güey. Ahí es donde dice, no, no. Es donde le hemos metido. Te la vamos a resumir. Ok. Resulta y resalta que esta morra ya tenía como su esposo que no la, no le hacía el cuchiplancheo a gusto. La tenía abandonada, se había ido a otro estado. Entonces ya el esposo le dice, vente aquí en la casa. Pero ya había terminado su relación. Ya había terminado. O sea, ya estaban separados. Entonces el esposo le dijo, oye, pues ya sé que estás batallando ahorita y aparece tu trabajo. Pero no después de siete años. Vente con los hijos. Pues no sé cuánto decía ahí. ¿Por qué traes siete años? Siete años. Porque decía siete años mayor. Dice, me separé de mi esposo después de siete años. Después de siete años, por infidelidad de parte de él. Sí, después de siete años. Ok, entonces estamos bien. Después de siete años, entonces ya estaban separados porque él le puso el cuerno primero. Simón. Él ya se fue a otro estado, entonces ella le dijo, eh, vente para acá porque yo sé que él está sufriendo. Acá tenés renta y todo. Vente con los chiquillos. Renta y qué? Pero cuando renta. Renta y riata. Renta y riata. Entonces cuando ella llega allá con todos los chiquillos, ella ya traía también su picador. Sí, siete años menor. Conoció a un chico siete años menor. Y ya traía el picador siete años menor que él, que ella, perdón. Entonces se fueron. El chavo este nuevo le puso un arrastre de aquellos, un palo de aquellos que dijo que le encantó. Como nunca se lo habían dado. Como nunca se lo habían dado y que tenía ya siete años. Ya te imagínate. Es que lo dijiste muy rápido. Eso no lo disfruté. ¿En qué momento? 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 No, no. Tenía que ir uno ahí. Este. Y llega el colágeno de siete años menos y le hace con un palo así. Mira, le quita todo y te chasale. Vámonos. Con un cárcel. Con un cárcel. Y como cuando le cambias el aceite a los carros. Con todo el filtro. Ah, cabrón, la matriz. Dice que se le está gelatinoso. Y luego le meten un palenque de aquellos. Le metieron el suelado. Servicio recién hecho. Ah, no, no. A gusto. Imagínate, hasta le bañaron el carro. Qué rico. El chasis. Y luego. Y luego llegó con su esposo a la casa. Y el esposo ya la había esperado con unas flores. Ya otra vez romántico de, mi amor, hay que intentarlo. Hay que hacerlo de nuevo. Ella aceptó y dice que viven muy felices, pero pues no pudo dejar a su palo. Que ahora viven muy felices los tres. No, no, pero hay una parte. ¿Y dónde está la metida de pata? Hay una parte donde te perdiste, que creo que yo entiendo. Por lo que dijiste tú, que llegó, güey, a la casa. Ya lo estaba esperando el marido con flores y mariachis y la chingada. Y esta morra venía recién atendida, güey. Entonces, que la exitó la idea de que no sé qué diablos, como de volverlo a hacer con el esposo. Siendo que ya venía bien atendida y entonces venía bien bañada. No mames, ve esto, güey. Dice, entonces llego y está con flores y con mariachi. Me pidió una vez más la oportunidad ahí. Acepté. Y dice, pues obviamente tenía que coronar ese día porque acabamos de regresar. Y ya sabían, me había medio lavado, sálvase a la parte, o sea, en la casa del colágeno. Entonces, así que él hice que chupara. No, sé que hice que él chupara lo chupado. Güey, no me interno, mames. O sea, la das mal, güey. Y luego, puta madre. Perdón, perdón. Güey, no está bien, Lela. No, ¿sabes qué vamos a hacer, güey? La tardanza la vamos a mandar dos días antes para que las estudien, güey. No, es que también, no, no digan la neta, no me dejen en ridículo con los hambreados. Léelo como está, mamón, léelo como está, porque tú ya estás arreglándole a tus formas. No, dice, hice que chupara lo chupado. Sí, güey, qué rico. ¿Cuándo dijo eso? Jamás, güey. No, te brindas. Y luego, me excitó la idea. Así que tenemos tres meses juntos y estamos felices los tres. O sea, ella sigue con su marido. Sí. Pero con su colágeno. Con siete años menos que ella. Sí. Y todos felices. Ay, y seguramente, ¿cuál tres? Seguramente cuatro, porque no, aquel vato ya te oigo ahora sí comprometido. No, no, ella tampoco la trates de tapón. Vemos, no, ella no, 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 el vato. El vato, el vato, dice mi tardanito que el vato. El vato que ya también tiene su jaida. ¿Tú crees que si ya le metió una vez la ríete a otra? Sí, sí, seguramente sí. Ahí son felices los cuatro, mi amor. Yo pienso que ahí lo más bochornoso es de que ella precisamente venía del, de, de, pues sí. Sí, sí, venía todavía apestándole ahí, güey. O sea, le apestaba, le apestaba a hoggies. Nomás te dio una mancha limpia. Imagínate el impacto, güey. Vas llegando de cochar y literalmente abres la puerta y rosas mariachi, güey. No mames. Te cagas, ¿verdad? Sí, tú no. O sea, dices, güey, huelo, huelo a sexo. Te cagas. Huelo a leña de otro lado. Madre. Así me pasó a mí, güey. Wow, 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 wow. ¿Qué habías hecho, mamita? No, 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 no. No, no, no sé si ya se las he contado cuando... A ver, cuando mataste a la fan. Ah, no, no, no. No, güey, no lo digo. Cuando entré a la casa... No, no, no. Más bien, sí. ¿A la casa de los famosos? No, ahí va. A ver, sí, sí. Ya se las he contado. Me cortan. Ya la contaste. Lo vamos a cortar, güey. Ale, emociona. Maldita sea. Siempre se descubren nuevos detalles. Nuevos detalles. Y detallones. Ajá. Sí me pasó a mí que yo sentí un chorro de vergüenza porque hagan de cuenta que... ¿Vergüenza o culpa? No, vergüenza. Vergüenza ajena. Ah, ok. Haz de cuenta que yo voy llegando... Me dicen si ya se las conté porque me siento bien imbécil, güey, contando algo que ya conté. Yo voy llegando al departamento donde vivía mi esposa sola. Ok. Ella tenía un exnovio. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? No, no suena, no suena. Era día de su cumpleaños. ¿De quién? ¿De mi esposa? De mi esposa. El güey quería volver con ella. Ya no eran novios. Ok. ¿Y él estaba ahí? Espera, ahí va. No, entonces no, ¿verdad? No, no le has contado. Ok, entonces haz de cuenta. Yo ando quedando apenas con mi esposa y ella, yo sabía que traía una relación anterior con un güey, ¿verdad? Ok. Entonces, ella y yo ya estábamos saliendo, pero ellos dos ya no eran nada. Ok. Ok. Y él quería volver con ella. La típica. La típica. Ella salió con unas amigas a un merender, un bar, lo que sea, día previo a su cumpleaños. Al día siguiente era su cumpleaños. El prefestejo, ¿qué le llama? El prefestejo. No, pues vamos hoy. Al cabo ya mañana es tu cumpleaños. No, para que te toque a las doce. Ah, sí, las doce. Claro, el shot y la pinche meneada de cabeza y todo. Entonces ella casi no toma. Toma vino tinto, pero pues relajadón. Entonces ya andaba medio prendida. Ajá. Llega al departamento y dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues sí, no éramos nada. No, ¿qué onda? No, todo bien. Ah, qué bueno. ¿Y cómo te fue? Pues no me invitó, porque éramos apenas así, güey. Quedantillos. Sí, sí. Y yo planeé llevarle una rosa, güey. Una, güey. Una nada más. O sea, porque el amor a cuenta gotas, güey. Así, mira, ahí te va nada más. Ay, güey. Me acabo de desbloquear una y a ver si no se me olvida, güey. Porque también está bien. No, no, apúntale, menso. Dale, dale, dale. Apúntale. A ver si no se me olvida. Entonces, haz de cuenta que yo llego y subo las escaleras del departamento. A las doce, güey, llego yo, según yo, bien romántico. Claro, güey. O sea, no mames. Yo bien enamorado, bien chingón. Y llego y ding-dong. Abre la puerta y ella está toda como happy, si sabes, como posvenía del coto. Sí, sí, sí. Estaba medio chile. Ajá. Y vivía con una rumi y su prima. Y ahí estaba su prima y estaba de visita y la chingada. Y yo llego, oye, pues nada más te quería decir que feliz cumpleaños. Y listo. Y le doy un arroz. Ay, no manches, ¿cómo crees? No, qué, qué bacano, qué, qué bueno. Pásale la madre, la prima. Oye, ¿quieres algo? Y tal. Estaba hablando como estaban escuchando música. Estaba hablando como ella. Con su familia. Con su familia. Ajá. Ja, ja, ja. Jo, jo, jo. Nos metimos a su cuarto. Ok, esto ya está bien íntimo, güey. No, 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 güey. No hicimos nada, güey. Una flor por una cojita. La pendejo. Una flor por una cojita. ¿Ya te dio una flor? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No, soy el que te dio la flor. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué? Ya estamos en tu cuarto. Algo me perdí. Había música, desmadre. Estaba hablando con su familia. Listo. Nos metimos al cuarto a platicar. Literal. Es neto. Esto es neta. A 100% a platicar. En eso, güey. Dentro del cuarto. Te lo juro por mis hijos. Ok, ok. Ahí está. Que desde esa edad nacieron. Que nueve meses después se dieron la luz. No, güey. No estamos haciendo nada. Y luego, jajaja, jugó. Nos metimos a platicar. No, sí. Que, ay, qué lindo. Y qué sorpresa. Y la madre. En eso, güey. Empiezo a escuchar un mariachi. Tan, tarán. Tan, tarán. Tan, tarán. Tan, tarán. Ay, parece que la pelea de gallos. Sí. Un mariachi. Vamos haciendo la banda. Adentro. Del departamento. De ella. Adentro, mami. Yes. Yes, yes, yes. ¿Qué dijiste? ¿Quién necesitamos música? Vénganse, muchachos. No, pero no es que no algo más romántico. Me asomo, güey. Por la ventanita. Y ahí estaba el mendigo. Ella también se le bajó todo. Y dijo, no mames. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo sabía que traía un exnovio. Sí, ya la había solido tú, quiero. Pero que eso podría ser, Simón. Entonces yo dije, puta, güey. ¿Qué voy a hacer? Porque estamos adentro del cuarto. Para esto, güey, yo me había ido en pijama a su... A su departamento. A su departamento, güey. A su departamento, güey. A su departamento, pijamada. Es que ya estaba listo. Era las 12, güey. Yo vivía más o menos cerca de ahí. Esa siempre funciona, güey. La de llegar en pijama, güey. Llegar en pijama es una pinche joya, güey. Pinche plática a 12 de la noche. ¿Qué estás haciendo? Nada, ya estoy en pijama. Ah, yo también. ¿Hacemos pijamada? Ay, Dios. Ya sabes, güey. Netflix and Cheat. Güey, estoy dando unos pinches tips aquí bien perros, güey. Se me van a desgastar. Apúntale. Entonces yo iba a ir en pijama. Me acuerdo que era de Homero Simpson. La pijama roja, güey. No, no, mames. Nunca se me olvida. Es que fue muy impactante. Porque abro la puerta. Hermoso cariño. Que Dios ha mandado. Nomás para mí. No, nomás para ese güey que está ahí. Abro la puerta. Ah, no. Ella sale. Y le dije, pues, ¿quién es? Pues, tú sabrás, ¿verdad? No somos nada. No te puedo reclamar. Todavía. Entonces, este... Ok. Todo viene en casa, pinche tóxico. Entonces, ya. No te puedo meter unas cachetadas ahora. Se sale. Y yo dije, chingada madre, ¿qué voy a hacer ahora? Me tengo que esperar. Entro mañana a las seis de la mañana, güey. ¿Cómo chinga? Mi jefe me va a regañar, güey. ¿Cómo chinga, güey? No, no. ¿Cómo chingados? Me salgo de aquí. Mi jefe coma. Mi jefe me va a regañar. Ok, güey. No se mamó, no se mamó tampoco. ¡Corrido! Tóquense un corrido porque este güey va para allá. Entonces, bueno, ya. Me asomo así por la ventana, así, por la puerta. Le abro un poquito, güey, y alcanzo a ver a todos los mareachis en la sala y la madre. Y veo a un compañero de nosotros, Emanuel Alejandro. Emanuel Alejandro. No seas mamón. ¿Qué estaba haciendo, güey? ¿Él era el ex? No, él estaba acompañando al compa. Era su compa. Y yo dije, de pilón, güey. Un compañero mío, güey. Ese es un compañero del trabajo. Un compañero. Sí, un brother de nosotros, güey. Está acompañando a otro, güey. Y yo estoy aquí adentro. Puta. O sea, todavía no te conozca nadie. Sí, no hay pedo, güey. No hay pedo. ¿Piche Juan Pérez? Pues Juan Pérez. Eres el amigo gay. ¿Cómo queda la finta y a la otra? Porque esa es otra historia que no se va a contar. Entonces, güey, abro y digo, oye, ¿este güey qué está haciendo aquí? La chingada de tal. Entonces, ella sale y dice, pues le dice a este güey, es que este güey está allá adentro de mi cuarto. Y nuestro compañero se queda de que, no mames, ¿cómo le? O sea, ¿qué vamos a hacer con tu pinche ex novio que está aquí afuera? ¿Qué pedo? Y a ese güey yo ya lo conocía de vista porque le llevaba ahí al trabajo, le llevaba un chingo de pinches Starbucks, de pinche... Al ex novio. Al ex novio. Y ya lo conocía de vista, güey. Sí, sí, sí. Porque pues la anda... Sí, güey. Porque obviamente andaba con ella, güey. Sí, aparte uno anda ahí al pendientillo. A ver, a ver qué... Al súper. ¿Qué mosca se le arrima, güey? No, mames. ¿Qué mosca se le arrima a su pastel? Totalmente, güey. No, mames. Qué chingonería. O sea, ese Manuel Alejandro, güey, ha llegado con el mariachi. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Y fíjense con... Me cansé de rogarle. Me cansé de rogarle. Pinche Manuel Alejandro Rodríguez va aquí, güey. Güey, qué perro, güey. No, no, no. Y luego, güey. Bueno, entonces llega un momento donde digo, a ver, güey, de aquí me voy... O sea, si se acaban los mariachis, güey, ¿cuánto tiempo va a pasar en el que no corra, güey? ¿Cuánto tiempo? No, mames. ¿Aquí me voy a quedar hasta las 3 de la mañana? Ni de pedos. ¿Aquí me voy a quedar a dormir? Ok. No, me tengo que ir a la chingada, güey. Pues, ni pedo. Entonces, sonaron fácil como unas... ¿Cinco rolas, güey? Cinco rolas y seguían. Ok. En un momento dije, uta madre, ¿qué voy a hacer? Nada más me acordé. No, pues, mi jefa. Déjamelo, hablo a mi mamá. Imagínate el nivel de... Imagínate el nivel de... Pues, ya tenía miedo, güey. Le hablo a mi mamá. ¿Qué onda, mamá? ¿Qué onda? Este, es que estoy aquí... Una de la mañana. Tengo un problema. Cerrado en un cuarto en una pijama que no es mí. Le chingada... Entonces, le dije... Le dije, tengo un problema donde que incluye una mujer, dos pijamas, un amigo y unos mariachis. Sí, sí, sí. ¿Alguna rola que quieras pedir, mamá? Eh, güey, que quieras la de amor eterno para mi jefa. Es que lo hago mucho, güey. Aprovechando, güey. ¡Amor eterno! Y el otro güey así como... ¡Qué pendejoso! ¿Por qué la cambiaron, güey? No, yo sé que fue... Exnovio. Nada, güey, la neta fue un distractor para mí. Fue sentirme como confiado. Tranquilo, sí. Confiado. Le marqué y le dije, no me vayas a colgar. Nada más, es como que platicamos. No me vayas a... Te quiero tener aquí en la línea. Claro. Por si se hacían los madrazos, por si... Bueno. Llega un momento en donde están... ¡Qué hermoso, cari! No, ya estaba así. Si nos dejan sin ti, nos vamos a vivir toda la vida. Porque ya van por la sexta rola, mamón. Bien, güey, bien. Traía un buen repertorio, los pinches mariachis. Como quiera que... A ver si nos pasa una tarjetita de perros. Era un muy buen mariachi. El pinche ese güey tenía su empresa propia y la madre, güey. La madre de barro. O sea, tenía más o menos barro, pero sí. Entonces, abro yo, güey, dije, pues ni pedo. Me pongo el celular en la oreja y yo voy saliendo de pijama del cuarto de la serenata con mi teléfono acá, güey, saliendo en pijama y todos los mariachis. ¡Sí, no sé! Güey, se callaron, güey. Pregúntale esa historia a Emanuel Alejandro. Viene la trompeta tocando acá, güey. El guitarrón ya acaba tocando atrás. Entonces, volteaban con el compa de nosotros y decían, güey, ¿le seguimos o no? Porque salió un güey en pijama de la que le llevaban la serenata, güey. Estaban los pinches cuernos ahí para este brother, güey. Y no había forma de que en los departamentos fuera otro güey. O sea, tenía que salir de esa casa un güey de pijama. Era eso. Como estaban en la sala, güey. Sí, estaban en la sala. No había forma de que era otro invitadillo que andaba por ahí. En pijama. Sí, güey, que te puedas inventar así como, ay, es una amiga. Es que, ¿sabes qué? Ella salió del cuarto. Porque los mariachis ya estaban en pijama. No, no, no. Ella ya estaba en pijama, no los mariachis. Los mariachis ya estaban en la sala. Valiendo, güey. Y ella no estaba en pijama. Ella no estaba en pijama. No, no. Ella no estaba en pijama. Ella estaba en su cuarto. Como los mariachis ya estaban en la sala, salió del cuarto. Entonces dicen, pues salió del cuarto. Salió de su cuarto, güey. Sale del mismo cuarto donde hace cinco minutos salió. Un mono en pijama. Y el mariachis ya estaba en ese momento. Todo pinche sabroso, güey. Curria. No, señor. Sí tiene 17 centímetros. No mames. Entonces le quedan bien. Espera, espera, espera. Pausa, güey. Ah, caray, ese también viene con trompeta. ¿Dónde estaba Emmanuel Alejandro? Emmanuel Alejandro, el que andaba haciendo en sus momentos. No, pues calmando el pedo. O sea, ya andaba con el güey este. ¿Dónde estaba el güey este? Todos afuera, todos en la sala. Todos en la sala. Mariachis, el exnovio y Emmanuel Alejandro. ¿Y el güey, el ex? Ahí, ahí, ahí. Está bien ahí. ¿Y tu mujer? En la sala junto con la prima. Ah, la prima también ahí estaba. Sí, la prima ahí estaba. ¿Y la prima qué hacía? La prima, no, a la prima le habló a Emmanuel Alejandro. Oye, ¿le quiere, me lleva a Mariachi un amigo? Y ella dijo, pues sí, pues qué tiene. Pues está con su amigo, pues qué tiene. Ella ya sabíamos que, ella ya sabíamos que, ella ya sabía que éramos compañeros de trabajo. Y me dijo, pues bueno, igual, pues a mí que me chingaba. No sabía que, cómo estaba ahí la taza. Ah, sabía que, qué pedo, güey. No mames, entonces ya salgo yo y, ah, salgo yo. Se quedan así como de que le seguimos, no le seguimos. Y yo voy con el celular y luego ya. Caminando como un fantasma. Caminando, güey. No, no, la neta sí me culié. O sea, sí, la neta, no estaba yo cómodo, güey. No, pero tenías ahí un paro, güey. ¿Cuál? O sea, estaba tú, estaba el compa, güey. Estaba Emmanuel que podía clavar el pedo. Le dijo, ajá. O partirte tu madre. O partirme tu madre. O podías hacer de, sí, mi amor, ya voy para la casa. Fíjate que me quedé un rato aquí con mi amiga, pero ya voy para allá. No, porque se le ceba, güey, el business. No, porque ya está todo inventado. O sea, güey, mira a tu esposa y a él ya le has explicado eso. Primero te rifas unos chingadanos con todos los mariachis que salir cagándola ahí. Primero recibo una madriza antes de decir que ella no es nada mía. Pero si vas bien cagado, meso. Ibas bien cagado todo así, güey. Sí. O sea, ibas bien cagado. ¿Cuáles putas le ibas a meter si ibas bien cagado? No, no, pero al recibir, dije, güey, que... O sea, prefería no perder a la fémina, güey, a que me metan en mi madriza. Pues, órale, va. Lo aguanto. Porque... Sí, sí. Yo nomás digo eso. Que pudiste haber comunicado eso con tu esposa y decirles que nos vamos a meter en pedos ahorita. No se acudió. O sea, era una... Por eso, una amiga, una quedante ahí. Déjale, voy a salir gritando que sí, mi amor. Porque ella también sabía, güey. Pues, ella también estaba ahí de dudosa y con miedo. No, no, pero ahí hubieras demostrado debilidad y ya hubieras perdido, güey. Sí, muy bien te match. Muy bien te match. Le iban a partir los cinco, el compa. Esa es la primera. La segunda. Bueno, si yo nomás lo hubiera hecho. Sí. No lo hiciste, no lo hiciste. De todas maneras, hubieras valido madre y te voy a decir por qué. Porque al salir tú en pijama del cuarto de la de la serenata, güey, aunque digas mi amor, mi vida, lo que sea, güey, güey, esa imagen es grotesca. Sí, pero por lo menos ya tienes ahí algo, güey. Ahí ya tienes algo. No, güey, pero... Si hay amigos que son muy amigas, así que hombre y mujer que son muy amigos y que pueden verse en pijama. Hubiera estado peor, güey, porque hubiera dicho... Oigan a mi tío, ¿cuándo vas a ir con una de tus amigas en pijama en su cuarto, güey? Oigan, güey, güey, ¿cuándo? Ya lo he hecho, güey, ya lo he hecho. ¿En pijama en su cuarto con una amiga? Sí, güey, en pijamas, en la noche de películas con mi Elisita. Saludos, Elisita. ¿Está buena? No. No. Porque está casada. Pero, güey. No, güey, porque ella sabe que el amor, ella sabe que el amor. Pero sí, o sea, de pijamas, de amigos. Yo no me dijo que pudiste verte algo diplomático sin meterte en tantos pedos, güey. Ponte a pensar esto, güey. Lo más es de cabularle. Los otros güeyes se hubieran dicho, ah, cabrón, este güey casado, hablando con su vieja y acaba de salir del cuarto de la otra. No, por dónde le dices. Bueno, ustedes ven eso. Yo veo otros escenarios. Yo tengo otros datos. Venga, tómalo. Bueno, salgo, güey, salgo. Y entonces, lo único que yo oso en decir, yo traigo el teléfono aquí, no te vayas más, no te vayas, no te vayas. Abro la puerta y ya salgo ahí, hermoso, cariño, y la madre. Entonces, lo único que alcanzo a escuchar es que Manuel Alejandro le dice a este güey, güey, tranquilo, güey, tranquilo, porque el otro güey dice, no mames, güey. O sea, pinche vieja y este culero, ¿qué, güey? Sí, 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 sí. Era mi novia, güey. O sea, es que switché a esto. Llegas a la casa de tu ex, güey. No, no, no. Está súper mal la escena por donde la veas, güey. Te emperras con la vieja porque ya trae otro. Y con él. Y con ese puto. O sea, perdón. Sí, sí, sí. Perdón. No mames. Nada más que el puto eres tú. Entonces no hay tanto pedo. No diga Mary Jane, mi hijo. Entonces, ya, eh, ah, Emanuel Alejandro ya. Pero ni a Dios ni. No, no, nada más, nada más alcanzo a decirle, oye, alcanzó a escuchar que le dice a Emanuel Alejandro, tranquilo, güey. Y le dice, no mames, que poca madre. Y él le dice, Emanuel Alejandro, nuestro amigo, güey, yo no sabía, yo no sabía, tranquilo. Y la madre y tal, 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 pero fue uno, no sé, unos que ocho, no, güey, unos cinco o seis metros que salí de la recámara a la puerta del departamento. Y lo único que yo iba en el celular y le digo, mañana te hablo a ella. Ay, todo bien, güey. Sí, sí, nos vemos. Mañana te marco y ya me salí, güey. No, mames, güey. A la otra vez, quítate, perro, ya. Sí, güey, fue lo único que podía hacer, perdón. Bien, güey. Toda tu madre, güey. Toda tu madre, güey, pero bien duro, güey. Y, güey. Con todo y mariachi, ándele, güey, bañenlo entre todos. Sí, la guitarra iba a salir este güey de sombrero. Sí, güey. No mames, lo estuvo bien rifado, güey. Me salí, güey, ya no supe si le siguieron o no le siguieron. Al día siguiente llega nuestro compañero conmigo y le hace, güey, ¿por qué no me avisas, hijo de perra? ¿De qué andas quedando con esta vieja? Güey, pues no, man. O sea, yo... Sí, sí, no es como que te van a mandar un memorándum para avisarle. Esa es la primera. Y la segunda, no sé si iba a querer conmigo, mamá. Totalmente. Yo andaba haciendo mi lucha, güey. Estabas ahí picando costillas. Sí, güey. Iba haciendo mi lucha, güey. Pues ajá. No sabes si me quiere. Y ya, güey, entonces, este, al día siguiente, güey, no, al día siguiente era su cumpleaños. Sí, sí, era el mero día. Era el mero día, entonces ella me había dicho que el colchón que tenía el departamento... Hacía mucho ruido. Eh, que pues... Defiéndeme tú, güey, mínimo. Sí, no, sí, no. Bueno, entonces... Oye, fíjate que el colchón hace mucho ruido, ¿quién sabe por qué? Y la cabecera machi, yo chido, guasú. O sea que sí se quedó el güey de los mariachis de ayer. Y se quedó con todo el mariachi. Se quedó con todo el mariachi. Es que un mariachi, con una pinche florecita, güey. Totalmente, güey. Sí, yo me quedé como piltrafe, pero bueno. Por eso luego, luego supo quién era el mariachi, ¿verdad? No dijo tú, no, pues tú ya estoy con una flor, güey. Sí, claro, güey. Y una, mamá. Bueno, entonces llego yo, güey. Y... Ah, ok. Era al mediodía, porque yo le dije, oye, vamos a comer, te invito a comer. Y ella como que si quería conmigo, porque si no me hubiera abierto, luego, luego. Eh, ya. Llega ese güey a las 2 de la tarde, güey, que yo salía. No, a su departamento. Yo la estoy esperando que baje. Y yo le compré un regalo, güey. Va llegando ese perro. O sea, no, 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 perdón, güey. O sea, no tengo nada contra ti, güey. Si ves esto, o sea, sin pedos, güey. Este, va llegando. No sé, no sé, no sé. Se acuñó. Métas en los robotazos, güey. Pinches 16 años de matrimonio y dos hijos. Y tú habías ido sin un colo. Nada, va llegando este brother, güey. Y entonces yo llego esperándola abajo. Ella viene bajando. Y en eso llega ese güey en un viral. Tenía un pinche viral. O sea... Con pervertible. Sí. Ah, Barbie, todavía. ¿Cómo sabes? Sí, güey. Yo también fui ese día, güey. Era cool, güey. Era cool ese güey. Pues ni pedo. Llega, se estaciona. Y entonces yo coordiné para que le llegara su regalo. Va llegando. Ya nos vamos. No, que ahí está este güey. Ya se me va a salir el nombre. Ahí está ese güey. Ah, no, pues sí. Entonces en eso va llegando. Espérate, porque va a llegar tu regalo. Le dije yo. Va llegando, güey. El pinche... ¿Cómo se llama? El repartidor de la mueblería. Le compré un colchón nuevo, güey. Ah, no seas mamón. Y le dije. Le dije. Tú me dijiste que el colchón ese ya no... Ya lo servía. Aquí tienes tu nuevo colchón. Ah, güey. Para que lo estén. Para las próximas cojeras. Y el pinche... El otro güey dice. Nada más. Es un pinche colchón, güey. Un pinche Sprint. Es un pinche Sprint. No, eso ya es mucha mamá. Y se lo llevaba el pinchosito, güey. Sprint. Van subiendo. Bájalo, bájalo. No, van subiendo el colchón. Y la chingada. Es que han hecho los desmadramos, güey. Esa está muy bien. Ay, mi disculpa. No seas cabrón, güey. No, muy mal, güey. Ya nada más le dije. Pues ve con él. Pues ni modo que lo dejes ahí. Va con él en lo que sube en el colchón. Y ya. Y yo, sí, muchachos. Aquí. De este lado, póngalo, póngalo. Yo voy aquí. No hay pedo. Yo quiero ir del lado de la ventana. Y ya. Dejaron el colchón. No sé qué. Ella hablará con él. La neta no. Y luego ya nos fuimos a comer. Y ya. Pues ese güey yo supongo que entendió. ¿Verdad? Que pues ella ya no quería nada. Había sido. Y este. Y ya. Pues desde ahí. Nos dejó en paz. Seguimos saliendo. Y eso. Después nos hicimos novio. Bla, 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 bla. Y listo. No seas mamón, güey. Sí, güey. Es un pinche padre. Me metí la pata, güey, porque pues no supe la neta que iba a provocar ese desmarro. No, pues más bien él metió la pata, güey. No. Sí, porque si eran ex. Sí, porque llegó. Y dos veces, güey. Ex. Llegó con Mariachi. Queriendo regresar, mamón. Pero ella yo creo que ya, güey, ¿no? No, güey. Ya le había suplicado mucho y ella también no quería. Sí, yo creo que sí. Él la va a platicar, güey. La va a platicar que metió la pata, güey. Que le llevó Mariachi cuando ya no era, güey. Sí, puta, güey. Y que al día siguiente todavía llegó. Y ya la morra ya tenía su nuevo quedante, güey. No, deja tú su nuevo quedante. Es un nuevo colchón, mamón. Claro, güey. Son unas cogidas. Colchón nuevo para las próximas cogidas. Aquí está, mi amor. Y fíjate que ese güey, ya me estoy acordando ahorita, que era súper popular porque era el gerente del bar más popular del rancho en ese momento, güey. Ah, no madre. Yo llegué a salir en bola, güey. Eh, eh, eh. Desmadre. Y ese güey llegaba con los pinches misiles y eso. O sea, padroteando enfrente de ella. Sí, sí, sí. Yo corría el pisto de ese güey. Claro. Sí. Te pagaste de esa mesa, güey. Cuando todavía nada. Te sirvieron de esa mesa. O sea, era un güey que estaba bien posicionado. Lo viste con el banquetote. Ah, su perra madre, güey. Así mero, güey. Bueno, saludos, güey. Buenísima, güey. Pues en la menos lo ve y te revienta otra vez. Déjame reviento la otra vez. Es que sí está bien pinche denigrante, güey. Aparte lo acabamos de hacer mierda ahorita aquí, güey. Todavía peor, güey. Saludos, carnal. Ojalá y nunca caigamos a un bar de los tuyos porque nos va a sacar en pedazos, güey. Vámonos con la siguiente. Dice anónimo por. Dice, ¿qué pedo, carnales hambreados? Ahí les va mi chorizón toluqueño. Chorizote. Sobre las metidas de pata. Resulta y resalta que yo tengo una prima. Ajá. Uy, está, güey. La neta está deliciosa. No, no, es que ya, es que chingada. Dice, está bien al pedo. Trigueñita. Pelo chino. Natural. Bien bañada. Pinches nalgotas. Bien lavada. Pinches, yo también le hago nalgotas. Bien chula, dice. Ella y yo, desde morros siempre con confianza, nos decíamos que tú eres mi prima más guapa y viceversa. Ya sabes, jueguitos de ese tipo. Andábamos en grupo y que le echaba el brazo y así nada fuera de lo normal. Solo cariño de primos. Hace un año que ella llegó de Estados Unidos a vivir de nuevo aquí a México. Para ese tren. Sí o no que en Estados Unidos se ponen más buenas. Sí, y se les abre la mente. No sé qué chingada. Bueno, otras cosas también. Y también, a ver, sin bromear, no sé. Ey, güey, ¿qué pasa ahí? Pues trae mucho clenbuterol. Se va una del rancho, güey, y ¿no te ha pasado así con amigos, amigas, lo que sea así? ¿Será por la alimentación? No sé. Pero se ponen más buenas, güey. Pero allá también hay muchas gracias y carbohidratos. Sí. O sea, no habría. Aparte, se van del rancho, güey, oliendo a pinche cagüenzote, güey. Te la compro si dices... Sí. Y llegan oliendo Victoria's Secret, güey. Sí, claro. Eso sí, claro. Pero por lo del peso, te la creo, por ejemplo, Suiza, güey. De que allá los alimentos son más cuidaditos y más protegiditos. Puede ser que lleguen más llegados. Quién sabe. Que a lo mejor hay algunas que también son los reyes de la gracia y el carbohidrato, güey. Sí, sí. Pero es que a lo mejor hay algunas que les falta poquita carnita, güey. O simplemente, no hay varo, güey, para tragar como aquí. O sea, de que ya estás en la vida de tres vecinos, gánate la papa y pues no tragas tan feliz como aquí, güey. Sí, puro pinche frijolito. El frijol no hace pompis, güey. Sí, sí, en estas protes, es cierto. Pero bueno, entonces, hace un año que ella llegó de Estados Unidos a vivir de nuevo aquí a México. Nos contactamos, normal. ¿Qué onda, prima? ¿Cómo andas? Jijiji, jojo, jojo. Y empezamos que a ir un baile juntos. Para esto, ya tenía ella sus 24 años y yo mis 30. Solteros los dos. Hasta ahí vamos bien. Güey, pero es que... 24, 30 suena bien. Salimos varias veces a dar la vuelta. ¡Pero son primos! Bueno, pero a lo mejor son de Monterrey, güey. No dices dónde son. Y lejanos, y lejanos. Salimos varias veces a dar la vuelta y a platicar de la vida y cosas así. ¡Y del amor! Siempre estaba disponible. Le escribía, prima, ¿qué haces? Acompáñame a la tienda, a ver una movie, a dar la vuelta, a echar una michelada. Ella nunca tomaba casi solo una bebida y le gustaban los Sky Blue. Se chingaba lo mucho dos. ¿Sabes los Sky Blue? Sí, sí. La vodka, güey. Se pone bien caliente. Sí. Pero se chingaba dos, güey. Se chingaba dos. No, más para la mojadilla. Nada más para... Bueno, para no hacérselas tan larga, después empezamos a ir a bailar juntos. La primera vez que la invité, me manda foto preguntando que qué opino de dos outfits. Uno era un vestido negro y otro era un jeans normal con una blusa algo escotada. Escogí el vestido. Y carnales, ¿qué paso por ella? No mames, que sale con el vestido que le dije. Porque ahí le vi por primera vez un poco más de piel que antes. Ya saben, pierna, pecho escotado, espaldita, cabello suelto. Y por si no lo había dicho, estaba bien buena la cara. No, mames. No. Ay, hijo de Dios. ¡Es tu prima! Sí, sí. ¿Cómo dices que se llama? Pinche enfermo. No, ¿por qué? No, tú no. Ese güey. Bueno, pues sí, también porque le hacen tanto janto. Que ya se la anda comiendo otro güey. Y como en el capítulo de La Psicóloga, uno de hombre te sale el instinto animal. Ya ves, güey. Como dijo Tarzancillo. Te sale el instinto animal. Y pues hasta ese día nunca. Con pinche ronda cantar. A ver. Es la de John Sebastian. Ajá. No, la de... No, yo no soy fiel como quisiera. Me ganan los instintos de animal. Pero no es de John Sebastian, es de... Sí, es de John Sebastian. Me ganan la hermosura. La original es de John la arrolladora. Exactamente. Aunque se siente mal. Mi corazón que la ama. Ya no hay de esos güey. Ya no hay de esos. Sí. Ya no hay de esos güey. Bueno, ¿y luego qué pedo con la primera? Sí, no. Ah, sí, sí, sí. Le pasó por ella bien buenísima. Y pues hasta... Hasta ese día nunca la había visto con otros ojos. Se los juro. Ah, sí. Lo de la psicóloga y me sale el instinto animal como dijo Tarzancillo. Y pues hasta ese día nunca la había visto con otros ojos. Se los juro. Pero el llevarla a un lado así vestida, iba yo con una adrenalina pero cabrona. De reojo, solo miraba sus bonitas y bien torneadas piernas. Ay, güey. Y me decía a mí mismo que no estaba bien. Exacto, güey. El diablito y el angelito. Sí. Esa noche empezó el pedo. No. Porque desde la primera canción, ella me agarró para bailar abrazados. Me dejaba apretar o bailar con ella de cualquier manera. Así como flojita, pues manejable para el bailongo. Ahora, hay que hacer un paréntesis ahí. No tenían 17 y 15, ¿sí sabes? 30 y 24. Sí, güey. Que es la hormona 17 y 15, 18, 18, 17. Ahí donde quieres nada más meterla. Sí. Ajá. No, güey. Tenía 30, mamá. Pero él, ¿verdad? Él. Y ella a los 30 todavía quieres meterla. No, sí la quieres meter, pero mínimo ya tienes más cabeza, güey. Pues sí, güey. Pero si es con la prima y la prima te está dando el arranque. Sí. La prima también no crezca, la prima no crezca en la base y se dejaba abrazar de esa forma. La morra también quería reggaetón. No, güey. No, güey. O sea, hasta ahorita va guapa a un baile. No ha hecho nada. Y va bailando con su primo. El vestidito todo bonito. La pegadita así, güey. Que no te, ni que esté tan mesa de 24 años, ya 24 años, ya dimensiones para dónde va todo. Al contrario, se siente protegido. Porque va con su primo. No, pero de esa forma no. Bueno, dejamos a ver a dónde va, a dónde va. Ustedes vayan diciendo mis hambriaditos. Después me di cuenta. Hashtag inocentes. A ver, dice. Después me di cuenta que no le daba interés como bailar con alguien más, sino que solo platicaba conmigo y toda la noche solo bailó conmigo. Pone como red flags, así. La primera es esa. Después me di cuenta de ese pedo. Segunda. Así fuimos a bailar como cuatro noches. Todas se llevaba vestido. Al bailar, tocábamos nuestras mejillas. Su perfume alborotaba todo el pedo. Ay, Dios. Qué carajo, güey. Otra. Mejoras historias. Sé que soy yo. Yo sí te seguiría, mamón. Sí te lo puedo decir. Mándanos tu historia, güey. Cachón. Sí, güey. Está bien bueno. Pero cancelado. Muy. Muy cancelado. No podrías monetizar ni madres, güey. Ni un pesito, güey. Ni un pesito. Sí, no. Pero tendrás un chico de rey. Sí, güey. Pero pues igual. De chill. De chill. Bueno. Haz tu propia aplicación. El chinguerazo malo. Ya sé, güey. Y sus calientes. Otra red flag. Cosa que le decía que me gustaba que se pusiera. O el perfume que le decía lo volvía a usar. Por ejemplo, vestirse así y usar ese perfume que le había dicho que me gustaba. Hubo una noche que tomamos los dos un poco más de lo normal. Y entramos a temas en las pláticas ya un poquito más serias y un poco más... Escabrosas. Cachondillos. Ay, qué rico. Me abrazaba mientras manejaba. Me daba besos en la mejilla. No, no, no. Me decía que me quería mucho. Déjame invitar a María Chide con Baby. Se lo dije. Sí, tienes toda la razón. Que le gustaba como yo era. Que querían un novio que la tratara así, tal cual, etcétera, etcétera. Ya. Todas esas cosas, ya de tanto que habíamos salido y hablado junto con el alcohol que habíamos tomado esa noche, hicieron confianza en mí y no pensara... Hicieron confianza en mí y no pensé... Y no pensara con la correcta. Ah, ok. Y no pensara con la cabeza correcta. Sí, con la de abajo. Con la de abajo. Había un lugar donde siempre nos deteníamos a platicar en mi coche antes de llegar a su casa. Bastante solito y muy tranquilo. En mi mente pensaba que si me abrazaba de nuevo y me daba otro beso en la mejilla, se le iba a zorrajar. Se le iba a rebundir toda. Se le iba a zorrajar en la cara. Sí, no, no, mami. Bueno, él pensaba que si le daba otro abrazo y otro beso... Oye, para ahí. Y, por ejemplo, ellas no se darán cuenta cuando uno ya está bien excitado, ya fuera del coche. Pero claro que se dan cuenta. Pero tranquilízate. Sí, o sea, que te vean. O sea, que ellas traten de verte o tocarte. No tocarte así. No, no, no. Yo creo que hasta en la respiración. La forma de ser. Saben que te están provocando, güey. Sí, te están provocando y ellas saben que... Y el ambiente, ¿sabes qué? Se pone caliente, ¿sí sabes? Sí, sí, sí. Ya, luego el amor lo detecta. ¿Ellas saben que ya se te paró? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ah, no sé. Sin tocarte, no. No. Ellas saben. Este ya la tiene bien parada. Sí. Yo digo que sí. Cuando bailan, sí, güey. Nunca te he tocado. Sí, yo digo que sí. Bueno, ya nomás es... O sea, su sexo sentido ya es activo, ya nomás es confirmarlo. Pero yo creo que sí. Pero a ti te ha tocado bailando que te digan hora, hora. ¿Sí? Pues un poquito. No que me digan hora, hora, güey, pero ahí te va. Hora, hora y ese fierro. No que no eras piche. Nomás que puede pausa ahí porque está muy buena también esa historia. Tú sabes cuando vas a un baile, güey, de repente, pues estás bailando ahí con una morra y la chingada y empieza a hacer el baile así como más pegadito. Ya las de banda más pegaditas o las de norteñitas. Exactamente, güey. Y de repente, güey, pues si la morra huele rico. No, 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 y está bailando, se está moviéndose así bien rico. Es de esas que te meten así la pierna en la entrepierna, güey. Eso es delicio. Lupercio se empieza despertar. Se empieza a reaccionar. Güey, pero... Sí, empieza así. Sale de los brazos de Morfeo. Y entonces ahí tienes dos. Buenos días. Una. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿De quién estamos hablando? Con el puro, con el ojo de ese. Y luego... Bueno, y ahí tienes de dos sopas, güey. O culeas, güey, y te retiras y ya valió madre. Para que no sienta que tú estás bien. Pero yo siento que eso no es una buena técnica. No, jamás lo será. O que la conozca de una vez, güey. De una vez, güey. Véngase. Claro, 100%. Se siente el pinche. Pero pégate más, mi amor. Sí, sí, sí. Y que se sienta el roce, güey. Qué chido ser mujer. Estarte cachondeando como esta chava ahí en el carro y ya nada más echar una mireta cada vez. Sí, sí, sí. Sí, los de Spotify. Aquí ya está. Sí, sabes, así nada más para ver si ya tiene el bulto. Y ya. Ya se armó, güey. No, yo quisiera ser mujer, güey. Ah, ya. Yo también. Bueno, que yo solamente, en mi mente solamente pensaba que si me abrazaba de nuevo y me daba un beso en la mejilla, voy a voltear mi hocico accidentalmente hasta donde tope. Y así pasó, mis hambreados. No. Me besó la mejilla, me volteo y se juntan nuestros labios. No. Nos quedamos en silencio con las bocas juntas. Y sal. No, no, dale. Pero no se quitó. En mi mente dije, ya se la cargó. Eso ya chingué. Le dije que me gustaba ahí mismito. Ah, güey. Me gustas mucho, prima. No. Así medio cachondo, con voz de gallito, por fin. A huevo, a huevo, güey. A huevo, a huevo. A huevo, güey. Él seguía, ella seguía sin decir nada. Y que empiezo a meter lengüita y a besarla, machín, güey. Ella seguía paralizada. Ella y tú también. Sí, no, no, no. Los dos. Los dos estaban bien paralizados. Allá también se les paran ciertas partes de su cuerpo. Sí, claro. Las chiches. Sí, ¿no? Es lo más. El flamen. Y el pasto. Las chiches. Y ahorita les va a pasar la canasta para los diezmos, perros. Pero no se anda queriendo la interculpa. Y son los pezones. Las chiches. Y aparte te salen bien sabrosa, que es lo peor, güey. Y luego. Bueno, este... Ella seguía paralizada. No se quitaba. No me correspondía. No me correspondía. El beso. Ajá. No le correspondía el beso. Y tampoco decía nada. Pero su boquita no la cerró tampoco. Ay, sí, tu boquita. Yo como becerro bien pegado. Pensando en mi cabeza. Ahorita me sigue. Si no dice, es por algo. Ok, güey. Pero en mis... Dice, pero no mis berracos hambreados. Voy abriendo los ojos. Hijo de su pinche madre. No empieces a mamar, güey. Porque ya estamos bien calientes. No, si es eso, lo vamos a bloquear. Pero no mis berracos hambreados. Aunque nos quedemos con 999, güey. Voy abriendo los ojos. Y estamos ceñidos. Porque no tenía ese regreso. Y la veo a ella con los ojos abiertos llenos de lágrimas. Estaban a punto de llegar en ese momento a nuestras bocas. Las lágrimas, supongo yo. Claro, estaban derramándose. Y aquí en los labios iban a... Retrocedo. Y en ese momento me di cuenta de que ya la había cajeteado. Lo único que me salió decirle fue... La cagué, ¿verdad? Y que se rompe como Magdalena en llanto. Pero no lloraba fuerte. Era un sentimiento cabrón. Créanme que sus ojos no dejaban de salir lágrimas. Y suspiraba muy cabrón. Por eso, ¿vas a cogerse o no? Yo me acomodo a mi asiento porque estaba recargado hacia el de ella. Y solo me dijo algo que me retumbaba hasta hoy en la cabeza. Primo, eras para mí como un hermano. ¡Tómala! ¡Puta madre! Ya ves, güey. ¡Que no mames! ¡Ay, bien besado! Si era para mí un hermano. Y todas las noches de baile pegadito del... Y no dijo más. ¡No mames! Se bajó y se fue caminando a su casa. Solo fui atrás de ella en el coche con luces apagadas. Me aseguré de que entró a su casa y me fui. No me volvió a hablar jamás. Intenté de que nos viéramos de nuevo para mirarla a la cara y pedirle disculpas. Pero nunca aceptó. Así la metí yo. Así la metí yo, mis vatos. Espero no haberlos aburrido con este chorizo. Créeme que nada, güey. No mames. Pero sí creo que no fue culpa solo mía. De que eso llegara hasta ese punto. Bien, güey. Tanta cercanía. Cariño. Bien buenota. El alcohol. No mames. Está cabrón. ¿O cómo ven? No, bien, güey. Por favor, que sea anónimo. Que le mandaré el clip a esa prima. Bien, güey. No, es que ya. Diste en el blanco. Qué bueno que tú lo dijiste, güey. No, no. Yo no estoy de acuerdo con ese, güey. Yo sí creo eso. Cero estoy de acuerdo con ese, güey. Papacito, es que vele todo el escenario. Bailando juntos, siempre pegaditos. Le acercaban la boca. Ella correspondió, pero al final. ¿Cuál le acercaba la boca, güey? Al final, cuando se besaron. Cuando ya metió la lengua. Ella se quedó shock. Güey, primo con prima. Estando así, güey. No mames, güey. No mames. Y luego, en los bailes, también pegaditos, siempre. Ella le dio un beso en la mejilla porque ya estaban medio alcoholizados, güey. No, güey. Yo siento que ahí la morra ya le estaba hablando. Es que tú porque no tienes hermanas. Yo siento que la morra ya le estaba. Sí, 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 tú tienes esa perspectiva. A ver qué dicen los hambreados, güey. Pero yo digo que no, güey. No, yo. Ajá. Tú dices que ella tuvo la culpa por disinuosa. Yo digo que no, ella no tuvo la culpa. Los dos estaban de calientes. ¿Ella le dio entrada? Ahí te va, ahí te va. Espera, ahí te va. Sí le dio entrada. Los dos, los dos estaban de calientes. Los dos se dieron entrada y al último la morra sintió culpa y pues la única forma de darla es echarle la culpa al compa. O sea, decirle yo qué? Tú, tú andabas de caliente, te veía como mi hermano. Lo mejor hubiera dicho sí, güey, la cagamos los dos. No, güey, no está bien lo que estamos haciendo. Adiós. Oh, pero no quiso aceptarlo. Eso es lo que yo pienso. O la morra, güey. Realmente sí era un cariño así de primos y todo. Sí, güey. Y este güey se chisqueó, güey. De hermanos, no de primos. De hermanos, no de primos. Y este güey se chisqueó. Yo no creo eso, güey. En su calentura, güey. Yo pensé que era algo más, güey. Pues es como cuando a veces tú crees que una morra así quiere contigo y puro pedo, güey. Ah, bueno, pero es que hay señales y hay dimensiones en donde sí dices, güey, esto no, yo lo mal pensé o lo, sí, lo vi mal. Ah, güey, hay otra línea muy delgada que ya se rompe y que dices, este tipo de señales ya es porque le estoy gustando. ¿Cuál fue la señal, según tú? Sí, el baile pegaditos, no había dicho absolutamente nada, mejilla con mejilla. Si quieres vamos punto por punto. Dale, dale. Sí, estaba en los bailes. Sí. Baile mejilla con mejilla. Sí. Si eres mi primo y estoy sintiendo que ya estamos muy pegaditos, pues yo le digo, oye, primo, como que qué, o sea, güey, es que son primos. Imagínate la dimensión con tu prima, güey, si están así de pegaditos, varias noches saliendo todos y nada más ella queriendo bailar contigo y no queriendo irse. Oye, prima, pues aquí estoy yo para cuidarte si quieres controlar con los demás. No, ella se quedaba pegadita a él, güey, pero tú nunca has bailado con una prima o con una hermana, güey. Totalmente, pero no todas las noches y no alcoholizados y no, o sea, sí, güey, sí, una noche, sí, una fiesta que dimos hace dos, tres años, güey, pero seguiditos. Y luego en el carro juntos, cuando bien le pudo haber dicho, a ver, qué está pasando aquí? Sí sabes, güey, es que hay una línea muy delgada en donde ya dices, na, mames, aquí ya me están dando entrada. No, güey, no, 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 no. Y lo dijo él, güey. Entonces ustedes dos están contra él y contra mí, güey. Contra Dios. Porque él mismo dijo eso. Él se respalda. Entonces yo siento ahí que ella quiso nada más soltarle la culpa, pero aquí da que los cagamos, fuimos los dos, güey, ya. No, yo no creo. Pero yo, yo lo que creo y punto por punto dice que bailar pegados, ellas, bueno, yo que tengo cuatro hermanas, ellas sienten confianza contigo. Confianza. Dice, este güey no me va, obvio, es mi hermano, güey, o mi primo. No me va a manosear, no va a ser un piche lépero, jajaja, o lo que sea. O sea, ellas sienten confianza, güey, y no ponen la maldad en eso, primero. Segundo, mejilla con mejilla no tienen nada, pero nada. O sea, si te estás bailando aquí, güey, hay bailes así. 100%. No, ni siquiera te estás acá como besando ni nada. Sí, sí, las veces que, porque hay confianza, porque hay confianza. Pues si es con su prima con la que sale a cotorrear. Bueno, sí, ajá, y ella lo veía como hermano, yo por eso estoy más de ese lado. Y entonces, si ella le venía dando besos en la mejilla, tal vez si decía, no pisteaba mucho, y ese día se pasó del pisto, igual y se puso querendona. Cariñosa, pero de esas cariños de... Sí, es que yo te quiero mucho. Sí, 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 de esas enfadosillas que pistean una cuba o dos cubas más y ya se ponen enfadosillas cariñosas. A eso súmale que se había ido a Estados Unidos y que ya traía también ahí otro pinche rollo, güey. Sí, güey, sí. O sea, más cariñoso. Y este güey clava, y a mí, en esta historia, a mí lo que más me hace pensar esto es que ella no respondió el beso y ese güey lo supo, y automáticamente, a menos de que seas una actriz de no mames, te salen las lágrimas, así como él lo contó, güey, de tristeza. Sí, güey, de decepción. A mí, ese es mi... Sí, está bien, también. Póngale aquí los pinches comentarios que este güey está bien. ¿Y tú, güey? Pues ese es tu segundo, güey, siempre te va a decir lo mismo que baby, por dos. No mames, no mames. Sí, güey, yo también creo eso, güey. No creo que le hayan dado alas, güey. No, güey. Más bien este güey se andió, se chisqueó, güey. A ver, y te voy a decir otra cosa, tú pinche pervertido coge primas. ¿Quién sería, güey? Ahí te va. Este, tú, por ejemplo, si no hubiera estado buena, güey, ¿qué? ¿Ay qué, güey? Ahí no te hubieras rifado, güey. Y podrías estar bien cariñoso y tú dirías, no, pues somos primos, güey, no hay pedo. Pues porque yo no me la quiero dar. Pinche enfermo. Ay, güey, si no hubiera estado buena, güey. Eso cambia todo el pichón. Sí, sí, sí. Lo tuís. Si no hubiera estado buena y no le gustara su perfume. Porque creo que eso fue lo que le enamoró, el perfume. Sí, güey, que olía súper delicioso, güey. Mmm, delicioso. Bueno, pero entonces ya que te batió, güey, pues qué onda. Sí. Preséntala. No, pero cuídate que el clima es para ella. O sea, güey, ya, preséntate. Hola, prima. Mucho gusto. Gallito, mucho gusto. Soy el gallo. ¿Qué onda? No, pero. ¿Qué te gusta ir a bailar bachata? No, pero qué chingón, qué chingón que nos mandaste tu historia, güey. Y aparte nada más hay que decir, yo, bueno, yo quiero reconocer algo. Qué huevotes, güey. Qué huevotes también de hablar. No, y no, no, no de rifarse, sino de contarla, güey. Decir, sí la cagué, güey, bien gacho. Ah, claro, claro. Y la busqué, y la busqué, y la busqué, y la busqué, y ya no, ya no quiso, güey. O sea, también. Sí, sí, claro. Dar el. Muchas veces joteamos muchísimo, güey, al aceptar unos errores, güey. Y yo me incluyo. Sí, yo prefiero a veces evadirme, la cagué, güey. Me hago para otro lado y ya no lo reconozco, güey. Y ese güey. Sí, lo puso de hombre. Te toca a ti, ¿no, chiquito? No, pero yo, pero yo, ah. No, pero date. Me las vas a mí. Óbvame. ¿Cuál me dijiste? Hay una chirriz ahí. Ajá, sí. Esta mera. Una historia súper rápido. Órale. Una historia súper rápido. Dice, y que todos recuerdan aún, me pasó en mis 15 años. Vamos, cabrón. Para fiesta. Aguas, güey. Porque es menor de edad. Me pasó en mis 15 años. Oiga, ya tiene 40. Dijimos que eran historias de metidas de pata, no de metidas de riata. Sí, güey. Como que va bien para allá, güey. Es que no se entendió bien. Sí. Dice, para mi fiesta se contrató a un fotógrafo. Yes. Tomaba sus fotos y videos preciosas en toda la fiesta. A la madre. Resulta que cuando estábamos en mi sesión de fotos, yo iba caminando con mis chambelanes. Tarán, 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 tarán. Cuando de repente, ya no vi al señor y dije en voz alta. ¡Onta el ruco! Esa sí es una metida de pata, qué chingón. Todos reímos, pero él lo checó. Dice, fue que, pero lo chusco, yo creo, lo chusco, fue que me contestó el fotógrafo. ¡Aquí voy, aquí voy! No, hombre, me dio una pena horrible porque él era amigo de mi papá. Y según yo, era una niña bien educada. Muy chusco. Saludos, mis preciosos. Y esa fue mi metida de pata. Muy corta. ¡Onta el ruco! ¡Onta el ruco! Y el ruco ahí dentro del vestido, güey. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Si te has fijado que esos son fotógrafos de 15 años y esos, ya son güeyes, ya han pinche... O sea, rucos. Viejos lesbianos. Viejos lesbianos, rucos. Que traen una pinche videocámara. De una licuadora, que dicen que traen los güeyes así, güey. Sí, sí, güey. Editan pinches programas que ya ni existen, güey. Ah, pero siempre se las sacan acá de que no, güey, yo le hice las fotos a la pinche princesa de la Feria de San Marco, güey. Y siempre traen un pinche chalequito esos de prensa de color kaki, güey. O si no, güey. O si no... Canocito de lentes así de negro, güey, siempre. O si no, un saco, pero de pana. Sí sabes, güey, de esa pinche tela, güey. Un saco de pana gediondo, güey. Café, café gediondísimo, güey. Pantanón de mezclilla y unos zapatos de chofer de unibus, güey. Sí, zapatos flexi ya bien... Flexi, ya bien boliados. Ya bien doblados. El pobre cocodrilo, ¿sabes dónde chingados quedó? Sí, güey. Es lagartija, no era piel de cocodrilo. Son esos güeyes. Son de esos güeyes, los pinches fotógrafos de fiesta, güey. No mames. Fiel de dinosaurio, lo comprobé recién hechos. El otro día me tocó saber de un güey que hace fotógrafos igual acá de... Pues sí, de eventos sociales. Pero ese ya es como más revolucionado. O sea, nueva guardia, ¿sabes? Más pro. Con sus lentes y la madre. Y entonces le dije, güey, más o menos, ¿cuánto vale ahorita una sesión de fotos? Yo me quedé en las pinches épocas de los pica piedra. O sea, 10 mil bolas, güey. ¿Una sesión de fotos? Una sesión de fotos, 10 mil pesos vale hoy y ese güey se cotiza alto. 10 mil pesos. ¿Y qué te incluyen? No, nada más las fotos. O sea, pero ¿cuántas fotos te da o qué será? No, sesión de fotos, por ejemplo, 15 años, ¿verdad? 15 años. Ajá. No te va a ir ahí atrás de la quinceañera. Eh, no, que en las bodas, el ramo. No, una sesión, novio, novia o quinceañera y yo les tomo las fotos aquí, güey. Yo no voy a andar allá perreándoles. Solo eso, 10 mil pesos, güey. No sé si es caro o barato que se les hace a ustedes. Claro, no. Pues sí, está caro. Me irán anotando ahí para tu boda, güey. Apúntale otros 10. No, los de ahora yo creo que te cobro. Bueno, no sé. Es de los de ahora, güey. Sí, ese es de los de ahora, güey. Y es famosillo aquí, güey. Por eso te digo. 10 mil pesos, güey. Es una lana, güey. Sí, está bien caro. Pero tú ya vas a tener el iPhone 18. Me vale madre. Para el 16. Para la boda, iPhone 24, güey. No, iPhone 24, güey. 16 Pro Max, nada más, perro. Me cago el 17. Lo vas a tener que pinches empeñar, güey. Para las puras fotos, mamón. Mi amor, ya traigo el iPhone 2026. Un selfie ya con eso. Ya está. ¿Qué le haces? No, chica. Siquiera su madre. Yo te le edito con inteligencia artificial, mi amor. A ver, güey. Aquí le ponemos el vestido. Esos 10 mil mejor se los deposito a la cuenta del tío. No, no. El otro día, pinche cuenco. El tío Charly. Pinche cuenco. Sí, porque también va a ser con abonos del tío Charly. Ahí te vas preparando, tío Charly. ¿Sabes cuando estábamos en el sillón de la felicidad, güey? Y que estábamos haciendo cuentas de cuánto salía a echar una boda y que salió como en 200 mil pesos y estabas tú? No, yo no estaba ahí, güey. Échale un grupo mínimo. Jodido, jodido. 40, 30. Y luego échale el salón. ¿Cuánto? No, pues cuántos más o menos quieres. Y sacamos como de 180 a 200 más o menos por una boda de arriba de 100 personas. No mames. Hoy día. Tranquilona. Estábamos con DJ, güey, que ese güey trae todo. Ah, todos los precios y todo el pedo. Un banquete y la madre. Resulta que hoy un salón en todas las ciudades de México casi pasa esto. Tienes un salón de eventos, güey. Dices, tú no puedes traer tu comida, mamón. Yo te voy a vender la comida. Claro. Yo te incluyo todo. Y ahí, vamos. Y lo manejan por persona, ¿verdad? Sí, por persona. O sea, por persona te cuesta 500 pesos. 300. Sí. Y te incluye salón, comida, meseros, yo supongo. Sí, te ponen todo porque te quieren historizar, güey. El DJ a lo mejor sí te lo cobran aparte, güey. Unos sí y unos no. Y el grupo sí te van a cobrar, ¿verdad? El grupo es aparte porque tú eliges, güey. Por ejemplo, en la boda de una de mis hermanas, que ha sido la más fifí, hubo 360 invitados, güey. ¡Hasta, güey! Pero ahí te va, güey. Se ahorraron porque fue en Vista Alegre, que es un fraccionamiento campestre de aquí, güey. Entonces, pues, Vista Alegre, esa casa tiene un chingo de patio. Entonces, ahí fue la boda. Imagínate en un salón. ¡No, güey! O sea, ¿fue en la casa de ellos? No, no, no. En Vista Alegre es una casa como... ¿Sí sabes dónde está Vista Alegre? Ok. Salida a México y pasas la Nissan y luego es un fraccionamiento que está a la izquierda. Ese es Vista Alegre. Ok, ya. Sí, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, que son casas campestres, güey. Ah, ok, ok. Antes de la plaza. ¿Qué es Boreal la que está ahí? Creo que después de Boreal. Antes o después de Boreal, güey. Donde está ahí el hotel, todo. Pasando el paso a desnivel, así que bajas. Y luego ya. Pasando el paso a desnivel. Creo que sí es después. Sí, es por ahí. Y luego son casas así campestres que tienen una casa y una casa grande. Y un chingazo de patio. Pero ¿y la casa esa de quién era? Es de los abuelos de mi cuñado, güey. Ah, ya, ya. Entonces, pues no pagaron nada. Y ahora sí, nada más. Puro gasto, ¿qué es? Pues el grupo, las lonas de esas. Sí, sí, los toldos. Los toldos y la comida. Y ya no te enchorizan. Claro, güey. Es que el lugar es el que te enchorizan. Sí, fíjate que, por ejemplo, en la playa. Sí, cuando te venden ya todo el paquete, güey. Eso, güey. En la playa, por ejemplo, uno pensaría de que pues va a ser caro, ¿no, güey? Pero realmente, bueno, sí va a ser caro. Pero si cada quien le embonas su habitación. Pero no para ti. Su habitación. Exacto. Ahí ahorita, por ejemplo, vienes y ellos te hacen todo. Te ponen grupo, te ponen banquete, te ponen inmobiliario, todo. Nada más que tú tráeme a 35 habitaciones. Pelados. Oye, pero no está como medio... Por eso siempre te andan rogando. Yo nunca entendía por eso de ándale, güey. Ese es su negocio. Es que tú eres su vendedor, güey. Son 12 mil pesos. Yo soy más bien su proveedor. Sí, sí, sí. Su vendedor. ¿Su vendedor? ¿Les vas a vender 35 habitaciones? ¿Les vas a vender? Ah, sí, yo qué. ¿Me vas a vender una a mí? ¿Le vas a vender un ese, güey? Yo lo decía de invitado. Yo les voy a pagar un porcentaje. Esto va a ser coparacha para la boda, güey. En un cabrón, güey. No más que sí está chido porque ya el güey tiene sus vacaciones, ¿va? O sea, el invitado tiene tres días de vacaciones ahí en el cuarto. El invitado. Aparte de estar en... Que ya le incluye. Porque tú le estás diciendo, güey, vámonos a la playa todos. Pero al mismo tiempo me voy a casar ahí el tercer día. Pero al mismo tiempo tú vas a pagar, güey. Tú vas a pagar. ¿Eso te da res que moro o no? No, porque es lo que te digo, que les estás dando vacaciones. Les estás diciendo, güey, vamos a ir de vacaciones. Les estás vendiendo vacaciones. Les estás vendiendo vacaciones, sí. O sea, no nada más es invitación a mi boda. Viene ese también. El primer día va así. Te cotorreas en el mar y el segundo día nos vemos en la boda. Eso me da res que moro. A mí se me hace poquito como... A mí súper. Me da muchísimo res que moro. Porque, por ejemplo, a mí... Sí, no, o sea, como de... Yo te estimo, güey. Me voy a casar, pero tienes que pagar cinco mil pesos. Sí, güey. Eso me da mucho res que moro. Sí, no, no. Yo no sé si podría, güey. Y se usa mucho, ¿eh? Se usa mucho. Ah, madre. A mí se me la cobraron, por ejemplo, en la boda que les dije. Ajá. De los dos millones y medio que ya les he platicado aquí. Sí, sí. Los novios estaban en el hotel bien chido, el que estaba enfrente del volcán de tequila. Y entonces ellos tuvieron la suite bien perrona. ¿Y ustedes? Y tuvieron una pedota después de la boda al día siguiente, una torna boda. Sí, sí, es así, güey. Sí, torna boda. Y nosotros tuvimos que apagar las habitaciones. Pero nada más fue una noche. O sea, nomás nosotros le hicieron... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Fueron mil tres... No, como mil quinientos por persona, güey. Por persona en las habitaciones eran cuatro, güey. Cuatro güeyes. Cuatro personas. Pero estaban súper caras. Pues mil quinientos la noche por persona, güey. Un poco legal. Sí está un poquito carito. Un poquito, o sea, para hacer como tequila. No, pero no está tan mal porque fuiste al coto de ellos, sí sabes, o sea... Pero nada más fue el cotorreo y en cambio... Y ya, al día siguiente, porque ni a la torna boda fuimos ahí invitados a la torna... No, no se estuvo bien poco. Exacto, güey. Sí. Exacto. O sea, fue como de nosotros más aquí y vienen y pagan. Entonces, ahí yo sí me sentí como un poquito. Dije, ay, me robaron. Sí, sí, sí. Y acá no me sentía re que morres que son, güey. Pero bueno, pero bueno, si te pones a verlo, sí. Si te pones a ver lo que te gastaste mil quinientos por ir a tequila, güey, pues no está tan mal. No, pero no fue de la torna boda. Pero no fue a... O sea, fui nomás a la noche. El hotel me costó mil quinientos y luego cuando llegó otra morra me dijo no mames, yo me voy de aquí enfrente me cobraron cuatrocientos cincuenta. La chiva. Saludos, mi chivita. Se burló de mí en mi cara. Estás bien, pendejo, güey. ¿Para qué andas pagando eso? Pues es que yo pensé que íbamos a entrar. No, güey. Pues nomás era venir a la boda y ¿dónde te vas a jetear? Pues ya tú cada quien busque. Tú froncas, güey. Si quieres, regrésate. Pero ahí va el pinche terzón a gastar mil quinientos. Y hay otros güeyes que sí pagan las bodas completas. O sea, por ejemplo, una persona que sí dice, güey, pues treinta y cinco habitaciones, Simón. Nosotros vamos a pagar la boda. Nos va a costar lo de treinta y cinco habitaciones y nada más vamos a elegir a nuestros invitados. Y ya. Y usted llegue a Puerto Vallarta, rey, porque ahí está su habitación. La noche antes, la noche después y un piquito más. Exacto. Ese sí está bien fresco, güey. Eso sí, imagínate que llego y güey, ahí te espero, güey, Puerto Vallarta Hotel. Güey, ¿creen que alguno de nosotros sea rico alguna vez, güey, o no? Ojalá. Ojalá. Tocamos, madre. Primero Dios, güey. A ver si en los proyectos independientes. Ah, sí. Ojalá que este güey sea rico para la boda para que nos invite así, en esas. Sí, güey, mínimo. ¿Cómo? Pues... Oye, güey, ¿ibas a decir algo tú de una historia? Tu historia, Lenzo. Ah, sí, es cierto, güey. Ya se te olvidó, ¿verdad? No, tiene que ver, ya me acordé, ¿por qué? Por la rosa, güey. Tiene que ver con una rosa que... ¿De Guadalupe? Ajá, con una rosa de Guadalupe. Ay, güey, es que este no sé si es tanto de metí la pata o pinche osote, pero mira, ahí te va. Metí la pata o metí el pito. Sí, metí la pata. Lo que quería era meter el pito, pero no se arrojó. Spoiler no se arrojó. Spoiler alert. Ok. Resulta que yo andaba... No, 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 dilo bien. Resulta y resalta que yo andaba cortejando a una fémina, a una bella dama, ¿no? Yes. A su picador. Y entonces, pues, entre el cortejo, pues, había saliditas e invitaciones a que vamos al antro y que vamos acá, vamos allá, que una fiesta en la casa de no sé quién, que vamos a un chingado baile, a un... ¿Puedo decir algo antes de que sigas? ¿Sabes el de la... cuando andas cortejando a alguien, el... ¿Cómo se llama? La técnica de la balanza. Ah, cabrón. Ahí les va, la técnica de la balanza. Cuando quieran... Pero cuando quieran venir con alguien, no un palo. Un palo, bueno. No, estás... Algo bonito. Algo bonito. La técnica de la balanza es invitas un cotorreo acá machín, un antro, la chingada, y luego al cine. Y luego al siguiente, fiesta en la casa, en la palapa de no sé quién. Ja, ja, ja. Desmadreo. Y luego te la llevas a cenar tú y ella sola. Técnica de la balanza. Y dice que con eso dicen, este güey es súper divertido, pero también romántico. Ahí se las de. Ahí me falló, güey. Ah, ja, ja. Spoiler alert. Porque yo iba, pero bien hardcore. No, eran épocas de... ¡Vamos al table! ¿Vas a cogerse o no? No, mames, güey. Hay épocas de puro pinche antro, puro cotorreo. Está puro cotorreo durísimo. No había forma de que me viera cenando, güey, o en el cine. En el cine, una escena romántica. Sí, no, no, no había eso. Bueno, tan así, güey, que era la feria de una ciudad, de un rancho, vamos a decir. Ok. De un rancho cercano, allá donde vivíamos. Y entonces, ¿qué onda? Jalas a la feria con una bola de compas, güey. Todos en bola. Jalas, vamos a ir a la feria y que es la chingada. Así, vamos a ver a la banda MS. La banda MS, güey. Bien, güey. Sobres, güey. Trabajando en la radio, contactito en la MS. Vénganse, pásenle. Yo los invito aquí. Y ya, 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 ya. Me ha chingado bien, güey. Bien, güey, bien. Es un pinche padrotón, güey. Claro. Y entonces, güey, venimos de regreso, ya se termina la MS, todo bonito, que la foto, que su puta madre. Llegamos, compramos unas chelas, andamos en el puritito desmadre. Llegamos ya tarde, güey, a la ciudad donde vivíamos, o sea, un tres de la mañana, no sé, ponle tú. Pero, pero, ¿qué pasó ahí con la banda MS? O sea, hubo, hubo a Rimon, No, no, no. Solamente cotorreo. Solamente cotorreo así bonito, que bailecito, que esto, que lo otro, y nada más, güey. Simón, porque estábamos en bola. Estaban otros compas, compas míos, compas también, o sea, compas míos que también eran compas de ella y todo ese pedo. Llegamos, regresamos, güey. Este, la dejamos en su casa. Ok. Y entonces, toda la bola, güey. Nosotros nos íbamos a ir a seguirle, pero pues como ella andaba ahí con nosotros, llegamos, la dejamos en su casa porque ya era tarde, porque niña bien y todo, ¿ah? Y entonces, adelantito, güey. Bueno, niña viene andando con una pinche bola de pelapustanes en otro pueblo. Llega la banda MS. Porque nosotros íbamos a ir al table todavía de ahí, güey. Entonces ya no estaba tan divertido. Pero en eso, güey, pasamos así, la dejamos en su casa, pasamos por la casa de un vecino y afuera tenía un rosal. Entonces yo, pinche bocho, matón, güey, que traía, estaciona el bocho de mis compas. Espérese, cabrón. Vamos a llevar una pinche floresta, morro. Corto la flor, güey, del rosal del vecino, le quito las espinas, le quito las florecitas, las hierbitas de un lado. Claro, güey. Y entonces, pues ya era, o sea, ya había pasado, no sé, media hora, quince meses, no sé cuánto, güey. Y dije, no, güey, ya no la vamos a despertar, ya no la vamos a hacer salir. Y culo también, que era yo, güey. Pero no se le ha dormido, sí sabes. Sí, pero un poquito más culo. La verdad, la verdad, lo que sea cada quien, lo que sea cada quien. Entonces dije, no, se la vamos a poner en su puerta. Mañana cuando se despierte, una notita ahí en la puerta y mañana cuando se despierte, la va a ver y, ay, qué chingón, güey. Bien, hasta ahí todo bien. Y iba bien, nos fuimos. Lo más romántico que te pudo haber salido, güey. En ese momento. Pinche rosal robado, de una nota ahí, gede onda. ¿Quién iba a decir que era robado? Lo pintó ahí de blanco. ¿Para qué nos identifique? Nos fuimos al cagadero, al desgarriante y todo, güey. Y al día siguiente, esta morra trabajaba con uno, de esa bola de amigos con los que íbamos, trabajaban juntos. Unos de ellos, ¿verdad? Ok. Cada de ellos trabajaba en una empresa y yo pues trabajaba en otra. Y entonces ya, al día siguiente llega la morra a la empresa, güey, no mames, ¿qué crees que pasó ayer después de que me dejaron? ¿A quién le dijo? A mis compas, que eran sus compañeros del trabajo. ¿Qué crees que pasó, güey? Y entonces, ¿qué, güey? No sabemos, dinos. Así se ven pendejos. No mames, me dejaron una flor, güey, afuera de mí, y una notita y que mira que la chica. Ah, ¿a poco sí? Dice, sí, yo creo que fue este, yo creo que fue este Pedro. Un güey con el que andaba saliendo, güey, y ella. Y todos en el grupo de chat. No mames, esto es bien imbécil. ¿Qué crees que nos acaba de decir, güey, que la pinche flor que le dejaste tú ayer, cree que se la dejó otro güey con el que andaba así? Y yo, no, pinches mames. Y ella es gacho, porque te ves de pendejo, de por qué yo le puse el nombre, y otra ya de que te duele, de que, ching, no quería conmigo, y otra hay otro güey. Se emocionó porque era otro güey. Claro, pero ahí ella, la gran pregunta es, bueno, tú qué pendejo, pero supo que eras tú. Ya después, cuando ya la había cagado. ¿Ya se había cogido al otro? No, no. Después, sí, ya cuando. Después de que, o sea, después de que estos güeyes me hicieron mierda en el chat, güey. Ya. O sea, sí le dijeron, no mames, no sé si fue este güey, pero ya me hicieron mierda. Y no te vio con ternura así de ella, de oye, gracias, pero. No, yo no me acuerdo, güey. Borré eso de mi memoria, dice mi gallito. Borré esa parte de mi memoria. Sí, güey, yo creo que sí metí la pata. Sí, totalmente, güey. Y, pero nada más adelantaste el pinche, ¿cómo se puede decir? El trágico final. Sí, el trágico final de decir, eh, pues no quiere conmigo, está por mí, Pero yo estaba viendo ahí como aferradón, un neto. Sí. ¿Neta? Sí. Y estaba chida. Pues me gustaba mucho, güey. Pues por eso. Pero fíjate que eso siempre se me echó un error, güey, de que siempre notas como anónimas. A una de nuestras compañeras le llegaban así siempre flores y ella nunca sabía de quién carajos era. Entonces yo me podía pensar, pues que a qué le buscas ahí, ¿verdad? Sí. O tienes tanta seguridad de que probablemente sí le gustó, pero pues no, güey, ¿quién lo garantiza? No, es que las anónimas las tiras después. A mí se me hace lo más pendejo, güey, porque realmente si tienes que ponerle, aunque tú lo quieras ver muy romántico, pues le estás dando el crédito así a lo general, regalándolo, si sabes. Pero ellos sí se hacen presentes yo creo que después, güey. Pues por ejemplo, en ese caso de la amiga, llevaba como dos semanas, güey, recibiendo así. Ajá. Creo que a esa fecha nunca se enteró quién era, así como no, pues quién sabe, güey, nomás me siguen llegando y llegando. ¿Del súper Ramón Son, Son, Y del, no, uno chiquito, ¿no? El Ramón Son sí se supo quién era. Sí se supo quién era. Sí, sí se supo. No, de unas florecitas que le llegaban a un arreglo, pero así chiquito ese güey, pues con qué intención o a qué le juegas después de mucho, o sea, tú fuiste la primera, güey, pero en mi, imagínate dos semanas. En mi cabeza sonaba súper lógico, güey, o sea, llegamos. Sí, es que no había ninguna pinche flor en tu casa. Venimos de una fiesta, venimos de un cotorreo, sabes que me, que quiero contigo, güey, y al día siguiente en la mañana vas a encontrar una flor. Y ella sabía que tú querías con ella. Pues sí, no, no sé, no sé, es que eso es lo que pasa, que uno se hace las chaquetas, no? Como que te haces. Ay, sí, sí, sí. Y aparte, mis, o sea, los mismos compas se ven encargado de decirle. Sí, no, entonces no me le había declarado, no le había dicho nada, pero mis compas se ven encargado. O tal vez ella dijo, ay, mira, mi pinche Carlitos me puso. Déjame, le digo que es el otro. Sí, ay, qué emoción. Déjamelo mando el churro. Sí, puede ser. sí, y la neta, si están viendo esto mujeres, mejor sean sinceras, ¿sí o no güey? Sí, que sean directas. No me interesa. Sí, no quiero. O sea, nos beneficia más el madrazo. Sí, bueno, que también tienes que. madrazo a tiempo. No, a la hora que sea, yo prefiero el madrazo que, pues es que yo sí te contestaba, pero por ser cortés. No, 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 Es que también ahí entra, mira, el pastor, el flau. La carta de Lulú Moreno 2.0, a la mujer le encanta el deseo. Sí, entonces a veces no te van a decir porque pues quieren tenerte ahí en el ganadito. claro, sí, entonces si le dicen, pues ya vas espantando el ganado y que me va a chulear después. Chango, no, no pidas eso porque no les pones. también ahí puede ser que sí. Y ya, después pasaron cosas que me corroboran que creo que sí fue un poquito más eso. Una pregunta, las chavas que están en el gimnasio y se toman selfie, pero así volteando hacia las nalgas, ¿qué? ¿Quién me da razón de eso? ¿Otra vez? ¿Cómo otra vez? Las chavas que están en el gimnasio, que están en el gimnasio y luego ya selfie en el espejo, ¿verdad? Selfie en el espejo, pero se voltean, o sea, las selfies para las nalgas. Sí, sí, la típica de me la tomo porque me gustó mi pelo. Sí, 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 están provocando. Sí, güey, claro. Les gusta el fueguito, güey. O sea, les gusta de, yo déjame les muestro mis nalgas. ¿Cómo han dado tototas? ¿Cómo están? ¿Cómo estoy de bueno tototas? Ajá, porque a ellas les gusta, obviamente. Primero porque a ellas me gusta, pero si quieren también igual. Provocar, provocar el deseo de otras personas. De muchos. Ajá, y tal vez la envidia, güey. De otras también. Exacto. Bien, güey. Sí, ahí es doble, güey. Pinche perversión, güey. No, pichis son malas, güey, por eso las tienen que bautizar, güey. Eso, terminamos de las cosas malas, güey, las pichis viejas. Ay, pues así las cosas, mis pichis, hambreados, muchísimas gracias por sus historias, gracias por acompañarnos en un episodio más. Si les gustó, pues comenten aquí lo que les gustó, lo que no les gustó. Y sabes también que estaría chido que comenten así como en otros podcast que sí les comentan. No, que digan historias de qué, güey. Ah, sí, sí, que propongan. Propongan, que quieren que hablemos acá. Historias de choques, historias de... Sí, eso nos sirve mucho porque estamos haciendo el análisis de mercado y a veces no sale nada. Y vemos que les gusta. Es mejor que nos ayuden ustedes. Historias de miedo. Ya faltan unos de historias de miedo. Si quieren, ahorita los cerramos de una vez. Pues sí, güey, de una vez, sí, las cerramos. En el próximo jueves. Pero todavía invitado, ¿no? Ah, sí, exactamente. Ahí les ponemos un videíto. Próximo jueves, Julián Álvarez. Vámonos. Encuéntrenos en arrobaambreadosmx en todas las redes sociales para que se puedan enterar de qué vamos a hablar y nos manden sus historias. Y suscríbanse, compartan y comenten. ¿Sale? Nos vemos el martes. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.